Buenas noches, Enero 30, soy el Panda y este es tu show. Esto si está heavy, no estamos iniciando el programa 2051 del Panda Show para Claro Música en este martes 30 de enero del 2024. ¿Quieres hacer tu bromita que esperas a comunicarte de todo México? Ahora mismo el 807-26-34-82, 800 pandita para toda la banda de los Estados Unidos. También tengo multilina sin costo, 855-26-11804. Toda la información la encuentras compiladita en mi portal elpandasambrano.com. En este martes estoy a toda máquina. Pide tu broma por WhatsApp, 553-726-3482. ¡La mejor! Señores, muy pero muy buenas noches, martes 30 de enero del 2024. 24, camisa número 25, el Panda Sambrano está al aire a través de la mejor FM en cadena. Y también por la aplicación de Claro Música, ¿estás listo para hacer tu bromita en este martes? ¿Qué esperas? Mensajito vio WhatsApp al 553-pandita, 553-726-3482. Ahora bien, para todos los carnales en los Estados Unidos, también tengo el WhatsApp de la diversión. El área es el 995-223-9850. Y nos vamos con bromitas, iniciamos en este martes. Y tengo a Lisbeth. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¡Qué buena onda! ¿Qué onda? ¿Qué me cuentas, mija? Pues aquí trataré de hacerle una broma a mi hermano. ¿Y cómo se llama la víctima? Edgar. ¿Y qué broma para Edgar? Pues decirle que voy a regresar con mi ex. ¿Con tu ex que se llama? Alejandro. ¿Cuánto tiempo duraste con él? Diez años. ¿Y qué pasó? ¿Por qué fallaron? ¿Y hace cuánto tiempo? Ah, fue hace nueve meses y por agresiones físicas y verbales hacia mí. No me digas, o sea que se empasó de lanza este Alejandro. Sí, la verdad sí. ¿Y por qué lo dejaste? ¿Por qué lo permitiste? Pues por insegura, por según creer que era amor. Oye, Lisbeth. ¿Y lo denunciaste ante las autoridades? No, desgraciadamente todavía creí en el cuarto día. A lo mejor va a regresar, pero... Mal hecho, mal hecho, mal hecho, mal hecho. Desgraciadamente, sí. ¿Cuántos hijos con Alejandro? Con Alejandro, tres. ¿Y con alguien más también tienes hijos? Ah, tengo un hijo mayor. O sea que eres hija de la mala vida. Algo así. Cuatro chilpayates a tus veintiocho años. Así es. Lisbeth, complicadita. Oye, ¿de qué vives, trompuda? Trabajo de limpieza fina, en obra. ¿Y cómo es eso, la limpieza fina? Nosotros nos dedicamos a las casas que están construyendo. Ya cuando las van a terminar de limpiarlas totalmente para que ya nada más lleguen a instalarse los dueños. Ah, mira, un trabajo interesante, ¿no? Y complicado, supongo. Sí, porque es complicado por el... nos dan obras muy lejos. Por decir, ahorita estamos en cumbres de Santa Fe. Oh, chale. Pero aparte de todo un compromiso, porque como dices, limpieza fina, ya tiene que quedar todo al cien. Exactamente. No puede haber ni un rayoncito. La chancla vengadora te sale, cañón. Algo así. Oye, y después de esto y esta situación tan fea, tan terrible con Alejandro, ¿Edgar se enteró? Sí, sí se enteró. De hecho, le fue a reclamar. No hubo golpes entre ellos dos, pero sí hubo agresiones verbales. El muy burlón le dijo que pues me lo merecía, que por eso me había pegado, porque me lo merecía. ¿Eso le dijo el cínico? Ajá. Hijo de Calimán. Oye, ¿y en estos nueve meses te ha buscado él otra vez? Sí, pero no para regresar, al contrario, para ofenderme más. ¿Neta? Sí. O sea, que es un enfermo. Algo así. ¿Y ve a sus hijos o no? Cada que se acuerda que tiene hijos. Chale. Ok, ¿y qué bromita para Edgar con esta bonita historia de amor entre Alejandro y tú? Sí, ¿verdad? Pues decirle que pues voy a regresar con él, que ya lo pensé bien y pues hacerlo enojar en ese aspecto, porque pues él no lo puede haber ni en pintura, no. De todo hasta de los nueve meses que estamos separados, pues le he platicado yo a él. ¿Y por qué quieres hacerle esta broma a Edgar tú? Porque pues una de Cal por tantas de arenas que me ha dado él. ¡Hijo de cariño! Él también se separó. Ajá. Ha cometido tonterías y pues siempre soy yo la que ando cargando con eso, siempre. O sea, se me ha puesto malo, desgraciadamente se me quiso suicidar. ¿Neta? Sí, yo fui la que ando cargando con eso. ¡Ay, no manches! Yo fui la que me poné. Pues tu familia sí está bien zafada, neta. Algo así, ¿verdad? ¿Qué edad tiene tu hermano, me decías? 33 años. Ok. ¿Cómo piensas hacer el planteamiento? Pues pensaba hablarle y decirle, oye, hermano, necesito hablar contigo. Lo que pasa que pues ahorita estaba hablando con Alejandro y pues, bueno, llevamos días hablando. Por eso no he visto a los niños, porque pues queremos arreglar las cosas. Ya lo pensé bien. ¿Tú con quién vives? Sola con mis hijos. ¿Tus hijos qué nombres tienen y qué edades? El mayor, se llama Dylan, tiene 11 años. Ok. De ahí le sigue ya a sus hijos de él, que es Maite, de 10 años. Ajá. César, de 7 años. Y Carmen, de 4 años. ¿Dylan, si ve a su papá? No. ¿Tampoco? No, tampoco. O sea que te agarras puros finos, responsables, cariñosos, respetuosos. Hijo de Calima. Bueno, ¿qué te parece esta historia? Le vas a decir, hermano, necesito pedirte un favor, necesito encargarte a mis hijos por un tiempo. Te va a preguntar, porque vamos a agarrar de pretexto tu trabajo, ¿ok? Ajá. Que hay una obra, una construcción, invéntale, no sé si Puebla, no sé si Cuernavaca, posiblemente Toluca, una ciudad muy lejana. Ajá. Y que vas a estar ahí un mes porque tienes que hacer la limpieza fina, ¿ok? Entonces, pues no te los puedes llevar porque sería algo impráctico para ti, porque aparte, pues vas a estar ahí en un lugar. Pero le dices que aparte de todo, y ahí viene lo interesante, es que también quiero comentarte algo, es que espero que me entiendas, pero Alejandro me ha estado buscando, ya me pidió perdón, nos hemos entendido. Entonces, este mes que voy a estar fuera se va a ir conmigo porque, pues, va a haber un reencuentro y regresando vamos a vivir juntos otra vez y todo sale bien. Y vamos a ser la bonita familia entre Dylan, Maite, César, Carmen, él y yo. Ya lo escuché sincero, arrepentido. Este Alejandro y Edgar se conocen, ¿verdad? Sí, sí. ¿Estás preparadita? Sí, está. Oye, ¿estás segura de la broma? Sí, sí. Pues vamos a pegarle porque la diversión está en el Panda Show. Bromas. Hola, bonita, buenas noches, saludos desde acá, desde la colonia de órganos, en Tlacapaque, Jalisco. La verdad, tengo un poquito escuchando tu programa, pero sinceramente, desde que lo empecé a escuchar la primera vez, me encantó. Buenas bromas y felicidades por ese programa, la verdad, me encanta. Y no hay noche que no esté esperando que se hagan las nueve para escuchar tu programa. La verdad, me encanta. Felicidades por esa broma. Las bromas en el Panda Show. La mejor FM. Excelente. ¿De dónde me hablas? Ahorita te explico, le avientas el choro y después le dices que es el teléfono de Alejandro. El WhatsApp para saludos es cincuenta y cinco, siete sesenta, siete veintiséis, treinta y dos. ¿Bueno? Hola, Edgar. Hola. ¿Sabes qué habla, carnal? Ah, ¿qué pasó, oye? Oye, se necesita hablar contigo. ¿Qué pasó? Oye, creo que me acaban de hablar, que tenemos que salir un mes de trabajo. Ajá. Y pues necesito que te ver si me puedes echar la mano ese mes con los niños. Porque nos vamos a ir a Toluca. ¿Mamá? ¿Un mes? Sí, un mes, porque dice que le surge la obra y pues hay que entregarla. Dice que vamos a trabajar casi todo el día y fines de semana también. No. ¿Cómo vamos? Pues es que hay, pero pues es trabajo, ni modo de no ir también, pues si también no se llega a resto. Ajá. Sí, pues necesito que tú me eches la mano con los niños. Ah, pues yo te echo la mano, pero hablo con papá. No, pues por eso te estoy hablando a ti primero, para que me ayudes a hablar con él también. No. Pues ya ves cómo se pone mi papá. Este es un tiempo de tiempo, yo sé. Pero, pues, ¿qué hago si no he encontrado trabajo y apenas encontré este? Y pues tú sabes que me está yendo. A ver, no, no. No, pues no me digas que no hay trabajo. Es mal, también ya te ofrecí trabajo. Ay, pero. Yo lo voy a arreglar. Ay, pero ¿hasta cuándo? Hoy Lurta se va a ir a Puebla. Pues no me va mañana. No me va mañana y se regresa. No, pero es que por eso, Edgar. O sea, mira, ahorita en lo que yo lo arregla, pues yo me voy y ya. Entonces ves y ya me quedo aquí. Además, tú sabes quién es que ahorita dinero para los niños. Pues yo te ayudo a llevarlos a la escuela y traerlos. Pero ya de hacerlos de comer ahí sí ya no. Ya también ya no tengo tiempo. Si ves a que eras llegué o a que eras me voy. A ver si necesitas hablar también por el mundo con doña Marta. Que te eche la mano para que les haga de comer. Pues sí, o sea, yo ya, yo esto ya me arreglo. Oye, pero también hay otra cosa importante. ¿Qué? Pero es que no quiero que te vayas a enojar. ¿Sí? Necesito hablar. O sea, ya algo es importante. Neta que no quiero ni tampoco presentarle en ese aspecto a mi papá. Por eso te estoy hablando a ti. Porque quiero que me apoyes en ese aspecto. Es que pues... No, me voy a salir. ¿Qué? Me voy a salir con... Ya te vas a juntar. Ya tienes un pendejo. ¿Te va? ¿Te voy a? Ok. Pues sí, sí me voy a... Pues pienso eso. Tal vez juntarme, sí. Nada. Espera, a ver, escúchame. Escúchame. No es con cualquier... Mira, tú sabes que pues ahorita Alejandro no ha venido a ver a los niños y pues que no hemos tenido... Bueno, han dicho que según no teníamos contacto, pero no ha sido así. No ha venido a ver a los niños porque pues estamos en contacto él y yo. De hecho, pues estamos pensando en un regreso. Ajá. ¿Y yo voy a ver? Ajá. Me habló, ya me pidió perdón y que pues que lo perdone. Yo lo veo muy arrepentido y pues la neta yo amo a Alejandro. Lo veo muy arrepentido y yo lo veo muy arrepentido y yo lo quiero y pues sabes que lo amo, ¿no? Es el papá de mis hijos también. Ahora también la situación ha estado cauda. Ah, la verdad que pues ya le platiqué del trabajo y me dijo que sí, que se va conmigo ese día para tomarlo como... Pues como luna de miel, los dos solitos. Ajá. Ajá. Y pues... A ver, no te enojes. No, no. Yo no me estoy enojando, simplemente... Eso es su decisión. Yo qué te puedo decir. Pero es que... No, espérame, espérame. A ver. Nada más, espérame. Nada más que sí, te voy a pedir una cosa. Regresas con él, que no se meta conmigo porque si ese día no le partí su madre, a la otra no sé cómo usar con usted. O sea, es su bronca, es su rollo. Si quieres regresar con él, regresa. O sea, sí, a lo mejor sí, tú me dices que regrese, sí, pero entiéndeme. Soy mujer, me las estoy viendo... Me las estoy viendo cura. Yo quiero que también... O sea, si yo regreso, pues como le dije a él, si yo regresamos, yo quiero que mi familia se lleve bien. Yo no puedo estar que estén peleando, si tú y él, tú eres mi hermano y él es mi marido. Ajá. Y yo necesito que también, o sea, también haces tú por los niños. Debes de llevarte bien conmigo y por los años. No, no, no. ¿Cómo no? Mira, él me dice... Y pues sí, a lo mejor tiene razón, me lo merecía. Yo qué sé. O sea, él tiene mucha razón. Ajá. Pero necesito que me apoyes, que me ayudes a hablar con mi papá. Ya ves cómo se pone, pues yo no quiero que... A ver, yo te voy a ayudar a hablar con papá, pero yo te vuelvo a repetir. Vas a regresar con él, espero tuyo. Es tu rollo, yo no me meto en tu vida. Ajá, así como tú no te metes en la mía, si yo regresara con María, igual. ¿Sale? Yo estoy de acuerdo. Si vas a regresar, ok, adelante. O sea, por mí no hay problema. Pero eso sí, como te digo, a mí que ni me dirija la palabra, a mí que ni me hable. Porque yo con él no tengo nada que ver rompir relación desde esa vez, digámoslo así. Entonces, mira, a lo mejor va a la casa, va con los niños y así, pues a lo mejor buenos días, buenas tardes, pero hasta ahí. Pero que yo entable una relación ya con él, de cuñado a cuñado, ni madre, ¿sí? Es que ve, o sea, yo te he apoyado en esto, el otro. Ahora tú me dices que no puedes entablar una relación de cuñado. Yo lo hice también por ti, por los niños, con María, acuérdate. O sea, también ponte en ese plan, Edgar. O sea, ¿cómo te pones? El de ya no quiero hablar con él, no te voy a entablar nada. Pues él es mi marido y tú eres mi hermano. Sí, yo no te estoy diciendo nada. Adelante, lo vas a hacer adelante. Yo te apoyo con papá, hablamos con mi papá. A ver, pero entonces, ¿me vas a echar la mano cuidando a los niños? Por eso te estoy diciendo. O sea, nosotros te vamos a seguir depositando. Él te va a depositar lo que le des a la semana. Y yo te voy a depositar igual cuando cobre. No, 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 a mí no, no, mira, mira, mira. Yo te voy a echar la mano. A mí no me deposita, a mí que no me deposita. Porque quieres depositar, deposita a mi papá. En eso mañana hablamos con él. Que abra una cuenta ahí, le depositas, que te deposite. Y cuando brindas, ahí está tu dinero. Yo a mí no me deje nada. Yo por los niños, sabes que doy todo. A mi dinero no tengo mucho, pero tampoco les catimo. Y por los niños, yo puedo pagarle lo que sea, ¿vale? Tanto por mis sobrinos como por mi hijo. Entonces, quieres depositar, quieren depositar. Hay que abrir una cuenta, mi papá. Yo a mí no me deposito. Y sí, te echo la mano, como te dije. Yo te los llevo a la escuela, te los traigo. Hablo con mi mamá, que te haga de comer, les haga de comer. Y ya, en los mañanos que pueda, voy a verlos también. Les voy a almohadar si puedo y ya. No pasa nada cuando venga. Seguimos igual. Pero vas a seguir igual, ¿cómo? La relación con él, o sea, si vas a hablarle bien a mí. No, a ver, a ver, a ver, estamos hablando de los niños. Yo te voy a echar la mano con los niños. A mí él, así te lo digo, me vale mal. Si regresas con él, como te lo dije, está bien. Si vas a hacer vida con él, está bien. Si te vas a ir con él a todo lo que está bien. Como dice que hay una, perdón, como dice una luna de miel. Que está bien, o sea, soy muy tupedo, ¿no? Yo te echo la mano con los niños. Pero eso sí, te vuelvo a repetir y no me estés fregando más. Que te hable con él, que te haga una relación. No, no, no. Ok. No, no, no. Eso jamás. Ok. Yo mañana entonces te he ido a hablar con papá. Escúchame, escúchame. Déjame hablar. Ok, mira, está bien. No te voy a obligar a que le entables una relación ahorita con él. Entiendo que tu molestia, entiendo que, pues, lo que me hizo con... Te molestó a ti como hermano. El tiempo lo dirá. Yo sé que con el tiempo te van a volver a hablar. Vamos a tener esa relación que teníamos antes. O sea, no creo, pero bueno, ajá. Y, pues, en esa, pues, sí, te digo, o sea, lo que ahora me importa y me preocupa es que, pues, sí, no me eches, como te vuelvo a repetir, me eches la mano tanto con los niños y, pues, decílame, ¿no? Porque yo tengo miedo de que mi papá, mi papá se entere y, pues, me corra de aquí de la casa. A ver, pero, a ver, entonces, ¿cómo quieres? A ver, entonces, ¿cómo quieres que te ayude a hablar con papá y no quieres que se entere? O sea, no quieres que se entere de mi boca. O sea, que tú me ayudes a... No, 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 a ver. Porque si no, imagínate, o sea, yo... No, 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 no. Si no, otra vez con él a su casa y que me vuelva a hacer lo mismo su hermana, pues, no. O sea, yo me quiero quedar aquí en la casa y... Sí, sí, escucha. ...y te quiero hablar con papá. Escucha, sí, pero a mí no me incumbe decirle, yo te voy a acompañar, yo voy a hablar con él ya, o sea, primero vas a hablar tú y ya lo que diga él, de ahí ya te voy a ayudar, yo te voy a apoyar. ¿Sabes qué, papá? Pues yo te voy a apoyar con los niños, así, así. Pero de que yo le diga, yo no, ¿eh? Yo no soy sapo, yo no soy borregón. Bueno, vamos a hacer algo. Tú me acompañas a mañana, pero mañana tú vas a trabajar, bueno, tú me acompañas, le dices, le comentas a mi papá y que nada más... Este mes no se entere que me voy a ir con Alejandro. No, no. Que nada más sepa que voy a ir a trabajar. No. Que no se entere que voy a ir con Alejandro. No, no se entere que vaya con Alejandro. No. Hasta que regrese, pues ya, le decimos. No, entonces, mam, olvídate. ¿Cómo no? Oye, mi amor. No, mamá, no se entere. ¿Qué no? ¿Qué te pasa? Tienes los suficientes como para que dices, espérame, espérame, espérame. Es que tienes los suficientes como para que digas, me voy a regresar con Alejandro, me voy a ir a Toluca. Pero está bien, yo no te digo que no, o sea, como te voy a repetir tu vida, pero así como tienes los suficientes para irse, ¿qué es lo suficientes para hablar con papá? A ver, yo te voy a apoyar, yo voy contigo y todo, pero no. Sí, sí, voy a hablar con él, pero hasta que regrese desde esa situación, o sea, yo voy a hablar con papá y le voy a decir que me voy a ir un mes a Toluca. Ah, bueno. Por lo del trabajo, pero ya después regresando, pues le voy a decir, pero yo no quiero que tú le digas nada. Bueno, 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 escucha, a ver, entonces vete, a ver, entonces vete, haz lo que tú. Tú quieras, vas a regresar con él, está bien, vete. Entonces, cuando tú regresas, pues ya hablamos, ¿vale? O también, mientras no me digas que no le digas, no le cuentes, bueno, está bien, no le voy a decir, no le voy a contar, pero en cuanto tú llegues, luego, luego vas a hablar con él. Yo no tengo nada que decir, así es de fácil, nada más le voy a decir que te voy a apoyar con los niños en el mes que te vas a ir a trabajar y tan, tan, se acabó, ¿va? Yo no soy chiva, yo no soy borregón, no son mis pedos, son pedos tuyos, tú tienes que arreglarlos. No, pero es que... Yo te voy a apoyar en cuanto tú vengas y hables con él. O sea, ¿cómo me dice? ¿Son mis pedos? O sea, necesito, no sé, vele hablando, oiga, pa, no sé, ¿qué hay el pedo? Si la yo se regresa con Alejandro, no sé, o sea, si dame cuenta, si es mi marido, ¿cuántos tiempos estoy sin él? O sea, ¿cuántos tiempos ya tengo sin él? Pues sí, pero eso no me incumbe hablarlo con mi papá, eso no, o sea, ¿cómo vas a decir, a ver, güey, no, ¿qué tú le vas a dar las nalgas a Alejandro? ¿Tú te vas a contar con él, tú vas a vivir con él? A ver, y acuérdate, ¿cuándo te juntaste? ¿Y tú cuándo te juntaste a qué mandaste al ruedo? No, cuando yo me junté, yo... No, tú eres hermoso porque me mandaste a mí, acuérdate. No. No, no. No, ¿cómo no? No, 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 si te vas a ir, ponte de acuerdo con papá, que te vas a ir un mes, te vas a ir a chambear, lo vas a depositar y yo te cuido a los niños, ya te dije. No hay pedo, yo en esas cosas no hay broncas. Ay, o sea, nada más en este, yo siempre te he apoyado en todo, Edgar. Por eso, bueno, entonces, ¿qué más apoyo quieres? O sea, no es que te esté cantando las cosas, pero es que no manches, o sea, yo te he apoyado siempre en toda situación, o sea, toda situación siempre me has aventado a mi alrededor de hablar con mi jefe y o sea, tú me dices que no, que yo me arregle mis broncas, pues oye, no manches. A ver, ¿cómo quieres que hable yo si tú no vas a estar sano? Es lógico, hablamos cuando vengas, ya te dije, vete, no hay pedo, ve, disfruta tu luna de miel, tu trabajo, lo tienes que hacer. Cuando regreses, ya hablamos con papá, y ahí sí ya te acompaño y te apoyo, tú estás apoyado, y vamos y hablamos, pero hasta que regreses, vete, yo no tengo nada que decir, así que te vas a ir, no hay bronca, vete, yo te echo lo menos con los peces. Bueno, y en este mes, en este mes vas a pensar que, vas a pensar lo que te pedí, ¿no? Una buena relación con mi marido y pues, nos lleven chido, nos lleven chido todos, ¿no? Y mira, ya yo le hablo con mi jefe, yo ahorita mañana temprano le hablo, ¿sabe qué jefe? Me voy a ir un mes, y pues ya le hablé con Edgar, ya le dije que me eche la mano con los niños, y ya, ya a mediodía que te ve a ti, pues ya tú le explicas que sí, que ya te había hablado a ti. No, sí, pero de que lo piense, pues déjalo pienso con mi almohada, mi camita, unas chelitas, un tequila, y ahí luego te digo. No, ¿cómo luego te digo? No, tienes que... A mí no me presiones con respuestas ahorita, porque no, te voy a dar una p*** respuesta de que diga, sí, como p*** le voy a hablar, no, pues si él, primero que me pide una p*** culpa, por lo que me hizo, ¿sabe? Y después, y después, vemos si le hablo, ¿no? Pero mientras no me pidas, ¿qué? No, estás loca. Bueno, está bien, ya, yo no voy a alegar contigo de mal, ya no voy a decir que no, está bien, como tú piénsalo como quieras, entonces quedamos en eso, que me vas a apoyar un mes con los niños aquí, yo me voy a ir a Toluca, te los encargo mucho, cuídalos mucho, y pues ya yo les estaré hablando, y pues no, y pues que te deposito yo a ti, a ti no, papá, porque en papá no. No, no, pero yo, yo de mi dinero, de mi trabajo. No, no, pues tú vas a trabajar, le pones a los papás, es que te guardes tu dinero, yo no tengo por qué agarrar tu dinero, yo aquí mantengo a los niños, pero tú sabes que poco o mucho lo que gano, les puedo dar, y no me cuesta darles porque son como mis hijos, entonces, no te preocupes, tú le pones a mi papá, y cuando regrese hay que tener tu dinero, ya tú sabes qué harás con tu lana. Bueno, ya, a ver, a ver, para acabar y ya no seguir peleando, dices que lo vas a pensar, y pues todo, yo nada más quiero preguntar mucho. ¿Cómo se llama el Panda Show? A toda máquina. ¡Edgar, estás en las bromas del Panda Show! Oye, Edgar, ¿estás chambeando? ¿Qué onda que se escuchan ollas, cacerolas? Sí, bueno, estoy, este, pues limpiando mi puesto de hot dogs. Ah, mira, qué rico, ¿y cómo son los hot dogs que vende el amigo Edgar? Ah, mira, tenemos hot dogs sencillos, que es la salchicha enredada con tocino, tenemos hot dogs con quesillo, tenemos el especial, que es jamoncito, queso amarillo, quesillo y la salchichita. ¡Qué rico! Y te sientas a prepararlo, supongo, ahí. Pero lo molesto, ¿no? Oye, Edgar, cuando tu hermana me planteó la broma y me comentó los antecedentes de este hijo de la chilindrina, de tu excuñado, y me planteó la broma de que, pues, iba a regresar y todo, pensé que te ibas a volver loco, pero no. No, pero es que, mira, al final de cuentas, pues, es su relación de ella, yo no me meto con ella, no se mete conmigo, si es su decisión, pues, ¿qué puedo hacer? Aunque dicen a la fuerza ni los zapatos, ¿no? Entonces... No, tiene razón, tiene razón, creo que es su vida de ella, pero según entiendo, y me platicó Lisbeth, que hace nueve meses hubo una cuestión muy desagradable, ¿no? Sí, hubo una cuestión ahí con él que puso un poco pesado, bueno, por cuestiones de que le defendí a mi hermana, ¿no? O sea, tú como hermano defenderías a tu hermana si le pegan, ¿no? Claro. Entonces yo fui, quise hablar de las cosas con él, se puso pesado, casi nos agarramos a golpes, sale su familia, entonces desde ahí, yo con él, cero palabras, ¿no? Entonces, igual ahorita le digo a ella, pues, si se junta o se vuelve a regresar con él, pues, adelante, pero conmigo, que ni me hable, ¿no? Oye, pero qué lindo, no me deposites dinero, yo de los hot dogs le doy de tragar a mis sobrinos. No es que es la verdad, amigo, o sea, no gano mucho, pero pues para darle a mis sobrinos y a mi hijo, con él... Tengo salchichas para todos, ¿cómo no? Oye, entonces, si esto pasaría y regresa, ¿no te opondrías a que regrese con Alejandro? ¿Sería su vida? Ah, no, ah, no, claro que no me opongo, o sea, ella sabe, ya está grande, ya es una señora adulta, ya sabe lo que hace, igualmente, pues, si yo regresara con mi ex esposa, pues, igual, ella no, no se opone, entonces... Ah, perfecto, entonces, ya no tienes que ocultar que regresaste con Alejandro, mi hijo. Ay, mi Dios, me libre. Ahora hay que ver cómo reacciona tu papá. No, hombre, no hay... No. Pues, quién sabe, dice, a lo mejor tendría una reacción, a lo mejor igual que yo, porque, pues, la verdad, mi papá, mi viejo, nos ha apoyado mucho y ha tenido esa paciencia para darnos buenos consejos, ¿no? Entonces, no creo que reaccione tan mal. Sí, 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 exactamente, cambió un poco. Oye, Edgarín, ¿dónde vendes tus hot dogs, carnalillo? Ah, mira, nosotros estamos ubicados aquí en Doctor Márquez y Doctor Andrade. ¿Cómo se llaman los hotos? Hamburguesas Panchito, hamburguesas Hot Dogs Panchito. Preguntan por Edgar, llegan y le dicen, oye, Edgar, me gusta tu hermana, doble salchicha, ¿cómo no? Eso, claro que sí. Ay, qué chido, eres un hermano súper alivianado. De verdad, yo le apostaba que te ibas a volver loco, pero no cabe duda que realmente existe el amor por la carnala, aunque ha cometido muchos errores. Pero ahí está el carnalito. Lisbeth, cuídate mucho, por favor. Gracias, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Y no se te olvide denunciar cuando vuelvas a tener una situación adversa, ¿ok? Claro que sí, ahí aprendimos. Díganme, familia, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. Ay, ¿en serio? No sé por qué dicen que en Guadalajara hablamos cantadito. Los que hablan con tonito son los de Chilangolandia. Aquí en Guadalajara hablamos neutral. Tienen tonaciones rancheras negropecuarias. En cambio, hay en el defectuoso, que por cierto me vale que ya no se llame así. Hablan así, quién sabe, cómo, cómo. Y además piden quesadillas sin queso y traigan sus asquerosas tortas de tamal o de chilaquiles. Tortas de tamal o de chilaquiles. Deberían de aprender a ser como nosotros. A hablar neutral y ponerle candillo de jitomate a todo. Candillo de jitomate a todo. Como las tortas ahogadas, los tacos ahogados, los sandwiches bañados y nuestra exquisita carne de su jugo. En lugar de estar comiéndose peco mole. O como ustedes le dicen, romeritos, romeritos. Por si fuera poco, ni saben que el mejor queso del mundo es el queso de oveja. Y que al ribay se le dice peinecillo en el mundo civilizado. Nuestros tacos de barbacoa sí son buenos y no apestan como los de allá. Y para nada andamos tragando esquites con tuétano. Nosotros los civilizados decimos sopa de arroz y no arroz rojo como ustedes. Nosotros decimos ocupo en lugar de necesito. Y llamamos mirasol al chile guajillo. Además aquí la música de banda es fresa, fíjense. Y no nos andamos sintiendo de la alta sociedad. Vistiendo trajes que parecen de valer parking. Por si fuera poco, tenemos al mejor equipo de fucho del país. Nuestras chivitas adoradas. Y no a esas huilas malolientes que sigue puro macuarro. Tache con ustedes y su cantadito. Bueno, aclarado anterior. Sigamos disfrutando del panda show. ¡Hijos de canimán, hijas de la chilindrina! Estoy de vuelta contigo en este martes. Las bromitas están por Claro Música. Si no la tienes, descarguenla completamente gratis. Y también por la mejor FM en cadena. Enero 30, quieras tu broma. Un inbox por Facebook. Estoy como Pandasambrano25 por la X. En arroba, quiero una broma. ¿Quieres escucharte en el panda show? Envía tu saludito ahora mismo al 55760panda. 55760panda. Y voy con más diversión y tengo a Leticia. Leticia, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Leticia, ¿qué me cuentas? ¿Qué tal tu día? Platícamelo. Mi día excelente. ¿A qué se me dedica Letoá? Pues ahorita al hogar. ¿Ahorita al hogar? Sí. ¿Y antes a qué te dedicabas o qué onda? Trabajaba en un centro donde se hacía labor social. ¡Órale! O sea, nada. Nada. Algo así. Nada. Qué chido, Leti. Pues gracias por estar con nosotros aquí en el panda show. Platícame, ¿para quién la bromeo? Este, para mi esposo. ¿Que se llama cómo? Se llama Israel. Órale, ¿y cuánto tiempo de estar unida con Israel? Este, vamos a cumplir 16 años de casado. No, hombre, pues ya toda una vida, ¿no? Pues la mitad. Oye, y supongo que juntos escuchan el panda show. Oye, pues va a tener que ser una broma muy creativa para que realmente un fan caiga. ¿De qué se trata la bromita? Mira, este, hace algunos años, cuando yo trabajaba, hace como cinco años más o menos, por ahí tuve algo que ver con una persona que trabajaba en el mismo lugar. ¡No manches, Leticia! ¡Tuviste un resbalón! Sí, pero él tuvo más antes de ese. ¡Oh, Dios! O sea, que tú dijiste botellita de vinagre. Es así como que quedamos a mano, no me debes ni te debo. ¡Guau! ¿Y él supo que tuviste un resbalón hace cinco años, más o menos? Sí, de hecho, de hecho, tuvimos muchos problemas por esa situación. Y después de que eso pasó, él me encontró varios mensajes en mi teléfono, donde yo hablaba con él. Para ese entonces yo ya tenía un niño que tiene ahorita tres años y medio, casi cuatro. Entonces, él empezó a decir que el niño no era de él, que ahora entendía todo eso, ¿no? Pero las cuentas no daban, ¿no? La segunda no le daban, pero en realidad sí le dan. Lo que pasa es que se ciegan los hombres, en realidad. No, y aparte como, digamos, tú seguías hablando con él por mensajes, llegó a pensar de que, ¡ay, no, sí! ¿Cómo no? Sí, entonces él decía que no era su hijo, pero después de ese niño sube otro. ¡Ah, caray! Pues ¿cuántos hijos tienes, Leticia? Eso de ya no trabajar, pues, como que aburre, ¿no? Tengo tres, uno de quince, casi quince años. Ajá. Mateo, que tiene tres años y medio. Y Rafael, que tiene, va a cumplir dos años. ¿Los tres hijos son de los dos? Sí, comprobado. Ustedes se conocen, se enamoran, se juntan, tienen al primer hijo de quince años, empiezan su vida y su etapa productiva, chambear los dos, tú dejas de trabajar y te vuelves otra vez en una máquina de hacer hijos. Ah, claro. Sí, porque él me tuvo la culpa porque, pues, ya no me dejó ir a trabajar. ¿Qué edad tienes, Esteleti? Treinta y ocho años. No, pues, estás joven. Oye, entonces, ¿a qué edad tuviste al de quince? A Diego lo tuve a los veintitrés años, me casé a los veintiuno y a los veintitrés lo tuve. Oye, pero qué friega para Diego, ¿no? Porque se cuida a tu hermano, ayúdale a tu hermano, órale. No, y doble, y doble, ¿eh? Doble, le tengo la friega. Yo no sé, le dije ahora que aguanta, tú me expediste un hermanito. Ah, ¿no te pidió hermano? Te digo para que no me pidas más. Bueno, entonces, tienes dos hijos pequeños. ¿Cómo se llama el tipo con el que tuviste el resbalón? Jonathan. Ok, ¿sigues hablando con él o no? No, ya dejamos de comunicarnos. Intenté arreglar la situación con mi esposo. Nos intentamos perdonar las infidelidades y, pues, hasta ahorita estamos intentando tener una familia bien, sin mentiras y sin nada de engaño. Qué padre, todo por los hijos, aparte en Hombre del Amor. Oye, ¿y él cuántas veces te fue infiel? Que tú sepas. Uy, que yo sepa, fueron como cinco. Órale, o sea que ha sido Juan Alegre el condenado. Sí, 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 trabaja en el transporte público y en ese medio consiguió hacerle viajes a una banda de música. Haz de cuenta la recodo, pero en pobres, pues. La recodo, pero en jodido. En jodido, sí. Esa es la banda que trae. Estoy trabajando trabajando con ellos. O sea que son los rejodidos. Hola, ¿qué tal? ¿Somos los rejodidos? Sí, son los rejodidos. Sí, de hecho. Ok, ¿y qué? ¿Se convirtió como en el chofer oficial de los rejodidos? Es correcto. Ok, bueno y luego. Y en ese lado también anduvo de colazo del Taipul. También por ahí. Las mujeres que iban, pues, también por ahí estuvo a una... Se sentía como de la banda el condenado, ¿no? Sí, 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 bien galán. Bien galán. No, si se va bien de piporras y camisa cuadrada y vaquero y todo. Ándale, mírala Israel. Ok, bueno, ¿y cómo tienes pensado la bromita? Suena interesante. Pues mira, tengo pensado en llamarle y decirle que, una, que me llamaron para trabajar ahí, para que vaya a apoyar a poner una ofrenda. Cada año ponen una ofrenda ahí. Yo ya tiene dos años que no me paro por ahí para nada. A ver, ¿pero a qué te refieres en trabajar ahí donde conociste al Jonathan? Donde está él, donde está Jonathan. Que me llamó mi comadre Isabel, que es la que trabaja ahí, para decirme que necesitaba que fuera a apoyarla, a poner una ofrenda, porque pues como yo le sabía todo esto y quiere que vaya. Ok. Entonces, obviamente él se va a enfurecer porque jure y la verdad estoy cumpliendo y ya no ir para allá para evitar los problemas. Entonces yo le voy a decir que le estoy hablando porque mañana me tengo que ir temprano para ver cómo le hacemos con los niños. Pero que me voy a llevar a Mateo, porque aprovechando pues de una vez para que Jonathan lo vea, aproveché ahí para que vea a su hijo. O sea, prácticamente le vas a decir con esta conversación de que Mateo es hijo de Jonathan. De Jonathan, ajá. Para, le voy a aclarar su duda. Ok. Que dicen que tenía, le iba a hacer sus pruebas de ADN, dijo. Y se puede hacer. Pues mira, mira, tú conoces la historia, tú conoces cómo reaccionaría tu marido. Yo lo haría diferente más bien. Porque si tú prometiste y has cumplido el romper relación con Jonathan y aparte me comentas que hubo un tiempo en el cual te estuviste mensajeando, aquí creo que la broma va en meterle la duda o decirle de que Mateo es hijo de Jonathan. De Jonathan, ajá. Entonces yo lo que te propongo es que le hables, que le digas que necesitas hablar con él, que Mateo, perdón, que Jonathan te ha estado buscando, que no se lo habías dicho por una relación entre amigos y todo. Claro, claro. Que él siempre ha tenido la duda de que Mateo es su hijo, que en alguna ocasión le mandaste algunas fotos. Ajá. Esto ha provocado de que la familia de él ejerza una presión de que fíjate, está igualito a ti, mira tú. Sí, es usted, los parados y todo. Y que Mateo. Sí, sí, le voy a decir que las fotos se las enseñó mi hermana, porque mi hermana sí lo ve. Exactamente. Aquí el rollo es que Jonathan está presionando, en el cual te está diciendo que quiere arreglar todo en buenos términos y hacer una prueba de ADN para ver. De hecho, sí, hace dos años Jonathan me marcó y me dijo que quería ver si le podía hacer llegar una copia del acta de nacimiento de Mateo, porque quería dejar arreglados los seguros de herida y que lo quería incluir. Eso fue real, ¿eh? Y eso lo supo Israel. Entonces ahí. No, 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 no lo supo. ¿Ah, no lo supo? No. ¿Ah, no lo supo? No. ¿Cómo eres babosa? Pues me lo dijo y yo no le dije nada. Yo dije, ¿para qué le pico si yo quiero estar bien con mi marido? O sea que Jonathan sí, hablando neta, sí puede pensar que es su hijo. Puede pensarlo, pero no, no. ¿Y tú cómo sabes, mija? Estoy comprobada, está comprobado. Ah, está comprobada, está comprobada. Hay un análisis cuando te embarazas, el momento exacto en que te embarazas que tienen exactamente los días. Ajá, ajá, ajá. Yo no tengo que tener hermanos enfermeras, que saben. Fíjate que hay otro estudio que se llama Comprueba Milk, que puede comprobar cuál fue el que fecundó. Sí, también. Bueno, sí, pero no fue él. Bueno, bueno, pero ya me distrajiste de lo que yo estaba proponiendo. Entonces, la propuesta que yo te hago es que prácticamente Jonathan está ejerciendo presión, que quiere la prueba de ADN en buenos términos, que está seguro que es su hijo porque quiere convivir con él. Pero para esto y para poder convivir, pues necesita saber que es su hijo. Entonces tú le estás llamando para decirle, ¡Gordo, qué hacemos, gordo! O lo hacemos por las buenas o lo hacemos por las malas. Entonces ya, ahí tienes dos opciones, la decisión es tuya. ¿Marcamos por nuestra línea o haces llamadita de tres? ¿Hago llamada de tres? Para que sea mucho más creíble, ¿no? Ajá, sí, porque él sí escucha el programa. Sí, sí, ya, ya lo tenemos. Por eso te digo que es una broma reto. Decide muy bien qué broma vas a hacer. ¿Estás segura de la broma? Claro que sí. Vamos a pegarle bien llamadita de tres. Las bromitas están en el Panda Show. Bromas. Hola, pandita, ¿cómo estás? Aquí estamos a toda máquina. Un saludote y un abrazo enorme. Felicidades por tu programa. Y quiero ver si le puedes mandar un saludo a mis hijos Gerald y Joshua que trabajan ahí en las huertas en Tlaquepaque en una pizzería con su mamá. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Excelente. Dios. ¿Por cuál va a decir? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Dónde andas? ¿A quién está? ¿En esta? No. No. Oh, ya. No. Órale, pues. Oye, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Es que, ¿qué crees? Que nos están marcando de un número desconocido. ¿A dónde? Y me mandaron un mensaje. Ajá. Pero, este, lo contesté y es que es Jonathan. ¿Cuál Jonathan? Jonathan. Ajá. Y es que dice que Jesús le enseñó unas fotos de Mateo. Ajá. Y que, y que, y que pues quiere verlo. Ajá. Entonces dice que, que pues así como tenías la duda de que no era tu hijo, pues él también tiene la duda de que es su hijo. Entonces, pues no sé, ¿qué hacemos? ¿Y qué te explica? Es el que te estoy diciendo. O sea, te estoy usando para decirte para que no digas que te ando ocultando las cosas. Ajá. Y luego. Pues es que dice. Extrañamente. Extrañamente. Muy extrañamente. Y contestas, ¿no? Pues te dice que me mandaron mensajes. Y ya que me, ya le contesté para ver qué quería. Dale, pues. Y ya me dijo eso. Oye, es que dice que quiere hacer las cosas bien. Y que él dice que él va a pagar la prueba de ADN. No, pues no, no tengo por qué hacerla. Pues es que te estoy diciendo. Pues entonces yo le voy a decir que sí, te la haga. Que sea lo que quieras. Que sea lo que quieras. Pues es que te estoy diciendo para que veas que no te voy a ocultar nada y tú no quieres. Y tú asome las consecuencias. Pues, ¿qué consecuencias? ¿Qué consecuencias? Que sea tu hijo o que no sea tu hijo. ¡Oh, Dios! ¿No te dijiste que tenías la duda y que querías saber? No, pues digo, al final de cuentas, este, tomé una decisión. Y fue el que darme con ustedes, digo, si no se te olvida. No, no se me olvida. Por eso te estoy diciendo que si se me olvidara no te dijera nada. O sea, pues, entonces, digo, al final de cuentas, tú no necesitas de esa prueba al final de cuentas. Pues sí, pero él me está diciendo que de todos modos la va a hacer y que si no lo quiere hacer, que de todos modos que él va a hacerlo y va a ser peor porque lo va a hacer legalmente. Pues que lo haga legalmente. Bueno, entonces, de todos modos, me dice que te importa nada, si lo hago o no lo hago. Mira, lo que te he dicho es que al final de cuentas no quiero problemas contigo. Yo tampoco quiero problemas contigo, por eso te lo estoy diciendo. Ajá. Y es que me dijo que Jesús le enseñó las fotos de apenas y que lo vio y que, pues, te lo enseñó a sus hermanos y le dijeron que se parecía a él. Ajá, órale, no, pues, está bien. Pues digo que, pues, ahora sí que dile que si quiere, pues, que lo haga legal. Este, pues, si era para eso, este, pues, ya, ya tiene la respuesta. Nada más que, este, deja, voy porque voy por un trompetista ahorita. No, no te voy a volver a marcar, es que él me dijo que venía para acá, por eso te estoy hablando. Ajá. Te estoy hablando para que no digas que no te aviso. Ah, o sea, va para allá, a estas horas de la noche. Sí, a estas horas de la noche. Sí, qué raro. Pues por eso te estoy diciendo. Bueno. Entonces, de todos modos, para que sepas y no te digan, ya ves que son bien sismosos por aquí, que no te digan que vinieron. Sí, digo, al final de cuentas, para empezar, ni siquiera tengo una hora para tratar una situación de estas, digo, al final de cuentas, pues, yo creo que... Pues sí, pero quiere hablarlo. Ah, quiere hablarlo cuando yo no estoy. No sabe que no estás. Ah, no sabe. Pues no, no sabe, ni modo que yo le haya dicho que no estabas, ¿verdad? Se supone que ya no nos íbamos a engañar, ¿no? Y digo, al final de cuentas, entonces, ¿por qué tomas ese tipo de decisiones? Yo no la tomé, él me habló y me dijo, dijo que venía para acá para platicarlo. No le dije si estabas o no, él no sabe si estás o no. Pero pues sirve que si la paga, pues ya de una vez aprovechamos. Te quitas la duda y ya. Déjame trabajar porque estoy, la verdad, estoy de pago. Tú dices, a lo mejor que no hago nada, pero pues creo que vengo como... Pues sí, te arreglas para salir, te perfumas y todo para ir a hacerte menso. A ver cómo bailan las chicas, ¿no? O las amigas, o las amigas que lleva el enano. Ya, es lo que te crees. Bueno. No, no es lo que creo, porque es lo que hace. Yo creo que al final de cuentas, yo creo que si no confías en mí, yo creo que no vale la pena que sigas conmigo. Porque, pues digo, desconfías, al final de cuentas, de tu pareja, que al final de cuentas, sobre todas las cosas... ¿Cómo no quieres que desconfíes y todo lo que pasó hace que no me digas? O sea, vengo, voy por el trompetita. Este, mira, yo creo que si al final de cuentas, tú ya tomas ese tipo de decisiones irresponsables, bueno, yo digo que, pues allá tú, digo, al final de cuentas, yo creo que lo que por eso, pues, haz lo que tú quieras conveniente. Pues te estoy avisando, para que veamos los dos qué podemos hacer. Yo creo que no eres una niña como para que no tomes decisiones sabias, y creo que le has regado mucho. ¿Y tú también? No, nada más yo, tú también y le has regado más, ¿eh? Porque si se trata de eso, pues lo podemos decir así, y sabes perfectamente por qué. Bueno, estaría tú. No, pues allá tú también, entonces. No, no sé. Muy bien, no te pregunto esto. Entonces, haz lo que tú... No, no me preocupo. Haz lo que tú creas conveniente y déjame trabajar porque, la verdad... Bueno, entonces, ¿a qué horas vas a llegar, entonces? Tú sabes que voy a tardar. Estos días son buenos para trabajar aquí en la banda. Ok. Entonces, tú sabes que digo, al final de cuentas, ahora resulta que hasta los horarios me vas a estar cuestionando. Ah, y sabes que sí. A veces llegas más tarde de lo que debes de llegar que le haces, pero bueno. Órale, pues, eso es lo que tú dices, entonces. Pues sí. Entonces, ahora ya te dije qué es lo que pasa, hasta te conviene y todavía te enoja. Entonces, digo, al final de cuentas, o sea, digo, si esta fuera la situación, ya lo hubiera hecho desde cuándo. Ay, si no tienes dinero para hacerlo, por eso no lo has hecho, no te hagas. Bueno, pues allá tú. No, pues allá tú no, para que veas. Decídete lo que tú creas conveniente, ¿sale? Pues eso. Y déjame trabajar, ¿sale? Mira, ya entonces va a venir, voy a hablar con él y le voy a decir que sí haga la prueba. Así sirve que yo también me quito la duda. Mira, haz lo que tú creas. Al final de cuentas, al final de cuentas nos va a convenir. Escúchame. Y al final de cuentas, dime cómo se escucha el Panda Show. A toda máquina. Y al final de cuentas, tu esposita te hizo un abrazo en el show. Te lo dije, te lo dije. ¡Yonatan! No es Jonathan. Perdón, me equivoqué. ¡Ismael! Al final de cuentas, yo también soy un tarima pendécoro y te dije el nombre del otro, perdón. ¿Cómo estás, mi querido Israel? ¿Qué me cuentas, hermano? ¿Estás trabajando o qué onda? Bien, bien, bien. Aquí me irás trabajando, don Quirón. Oye, que sí, que estás con la banda, los rejodidos. Sí, sí, sí. Qué bueno. Oye, no te esperabas esta broma de tu esposita, ¿eh? No, se cree que no. No, oye, pero aparte de acá todo bien, así como fastidiado, como si no te gustara hablar con ella. ¿Qué quieres? ¿Qué? No, es que es una de vuestras, chicas. Claro que no. Uy, fueron tus declaraciones, Leticia. Claro que no. ¿Por qué dices que es tóxica? Porque, lógicamente, no me la puedo traer a trabajar porque tiene que quedarse en casa a quedar a los niños. Y luego tres, ¿no? Luego tres. Entonces, al final de cuentas, quiere venir. Entonces, cuando se queda en la casa. No le quiere llevar porque llevan a sus amigas. Ah, no es eso. Claro que sí. Al final de cuentas, hermano, estás con una banda, estás en los reventones, estás en los eventos. No me digas que no hay mor... Al final de cuentas, pues, se acercan y al final de cuentas, pues, te pones a cotorrear. No sabemos si al final de cuentas hagas algo, ¿no? Porque no puedo hacer al final de cuentas esa aseveración. Pero, pues, ponte también en el papel de Leticia. Al final de cuentas, ella se queda en la casa. Con los hijos. Y al final de cuentas, tú estás en el reventón. No, pero yo creo que esto es lo que nos deja para vivir bien. Bueno, bueno. ¿Qué entiendo o qué? Ay, nos deja para vivir bien. Dice, decías que la banda es bien piojosa, ¿no? A ver, se sienten la recodos, pero el jodido. Son los rejodidos. Oye, Leti, al final de cuentas, dile por qué la bromita. Ay, pues, ¿por qué sabe que lo tiene mucho? Además, le dije que yo se le iba a hacer primero. Para que se le quite la tentación. Mira. Y ya sabe, ya sabe que sí son sus hijos y se parecen a él con toda su cara. Pero como que él no está muy convencido, ¿eh? Al final de cuentas. Oye, Israel. Dime. Y al final de cuentas, ¿por qué no le hablamos a Jonathan y hacemos lo del ADN? Ya, nos quitamos de dudas. ¿Te late? Digo, es por ayudarte, hermano, no por otra cosa. Al final de cuentas, ya sabemos si tú pusiste la semilla o Jonathan. Y pues, Mateo, a lo mejor al final de cuentas resulta ser mío. Porque al final de cuentas, tú sabes que no se dan las cuentas. ¿Sí o no, Israel? Sí. Ya no sabes ni qué responder, ¿eh? No, ¿qué crees que me agarraron bien ocupado? Lo que pasa es que hasta de ese evento nos vamos a otro y andamos para... ¡Ay, no, mira al artista! ¡Ay, mira al artista! Al final de cuentas es el gato. ¡Y se da las cuentas! ¡Y se da las cuentas! ¡Sí! Ya se da acá de la banda. ¡Uy, no tenemos muchos eventos y nos vamos aquí! ¡Y nos va! Ese, al final de cuentas, es el méndigo chofer. ¡Sí, yo! Y ni pertenece a la banda. O sea, nada más lo agarraron de chofer y le pagan por sus servicios, ¿eh? No manches, ¿eh? De menos, al final de cuentas, ¿tocas algún instrumento o no? Eh, no lo estoy aprendiendo a tocar la jugada. Ah, mira. Pues si quieres aprender a tocar la trompeta, al final de cuentas te puedo ayudar. O no, compadre. Pero en fin, familia, al final de cuentas, díganme cómo se oye el Panda Show. ¡Uy, hasta la vacilidad! ¡La mejor! Panda, la verdad, ¿de quién quieres ser como tú? Te pagan por estar comiendo nachos con queso en la cabina. Por decir tonterías en micrófono. Pasártela todo el día en arroba pano sembrano. O en facebook.com diagonal pano sembrano 25. Luleando poblanos y tapatíos. Y levantarte a las 2 de la tarde para hacer home office en pijama. Mientras tomas juguito de uva. Y ves videos de TikTok. ¡Tache contigo, papu! La neta, mi chavo, eso es aburridísimo. En cambio, deberás hacer cosas divertidas como yo. Por ejemplo, estudiar álgebra. Hacer tu tarea. Tener tu cama. Es ser mi hambre al cuadro de honor de la escuela. Para que cuando crezcas. Tengas un empleo decente y respetable. Ganes 2 salarios mínimos. Y recalientes tu comida en el microondas. Para que comas en tu cubículo de godín. Mientras escuchas frases motivacionales en la radio. Compartas memes de hace 2 meses en tu selecto grupo de Whatsapp. Y comentes en un grupo de mamás luchonas en el Face. Sígueme para más consejos como este, mi panda. ¡Sale, te lo cuidas! ¡Escuchas el Panda Show por Claro Música! El Panda Show se oye a toda máquina. Y tú lo sabes, bebé de luz. Bueno, tepetongos y tepetongas, estoy de vuelta con ustedes en este martes. En este programita 2051 del Panda Show para Claro Música en este 30 de enero. ¿Quieres hacer tu broma? Comunicarte de todo México al 807-26-3482. Desde los Estados Unidos, 855-2611-804. Y en este martes, saludo Ángel. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Aquí cambiando todavía. Ah, ¿neta? ¿En qué trabajas, Ángel y yo? En un taller de costura. ¿Y qué coces? Este, pantalones, playeras. Ah, mira, ¿y todo a mano o en máquinas? En máquina. Ah, no, pues así no se vale. Es más fácil aprender así. ¿Para quién la bromita, Ángel? Es para mi hermana, se llama Abril. ¿Qué bromita para Abril? Pues quiero decirle que tu marido, como estuvo de vacaciones un rato, quiero decirle que pues cayó otra vez y agarró dinero del trabajo. ¡No manches! A ver, espérame, espérame, espérame. ¿Cómo se llama tu cuñado? Alejandro. Ok, ¿y Alejandro está ahí contigo? ¿Trabaja contigo? Sí, aquí está conmigo. ¿Cuánto tiempo estuvo de vacaciones? Año y medio. Pues un buen ratito, ¿no? Sí, un buen ratito. ¿Y qué hizo para irse de vacaciones? ¿Qué privilegios tiene? No, pues ya ahorita ningún privilegio, cosa. Ok, bueno, ¿quieres aprovechar esto para decirle a tu hermana que qué onda? Que pues estábamos trabajando y de repente lo mandamos, no sé, por la comida, abuelto fue por la comida y agarró dinero de la caja, se salió. ¡No manches! Se lo gastó todo en sus vicios, vendió el estereo de la camioneta y que el patrón, como hay cámaras, que el patrón revisó y ahorita llegó y quiere llamar a la policía y que si no paga, no regresa a lo que se llevó, pues otra vez se va de vacaciones. Ok, oye, ¿y cómo se llama el patrón? Jesús. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando Alejandro ahí? Apenas, acaba de entrar ya una semana. ¡No, hombre! Y luego con estas cosas, ¡pum! ¡Oh, Dios! Ahora, pero según comentas que tomó dinero de la caja y se fue, ¿entonces Alejandro no participa o sí? Sí, él va a participar hablando con ella, diciéndole que le haga par o que consiga el dinero, que el que convenza al patrón, en este caso, pues tú te harías pasar por el patrón. Ok, entonces, a ver, aquí participa primero Ángel, haciendo el planteamiento, diciendo de la tarugada que hizo Alejandro. Aquí lleva poco tiempo trabajando, tomó el dinero, se le hizo fácil, pero no pensó en la astucia del patrón porque tenía cámaras, entonces obviamente quiere hablarle a las autoridades y pues hay que tratar de evitar eso, ¿no? Porque si no, otra vez lo van a mandar de vacaciones. Sí, exactamente, esa es la idea. Entonces entras tú, después le pasas a Alejandro, Alejandro no, pues se me hizo fácil, o puede entrar el patrón, según vemos cómo está la situación. ¿Te late? Sí, está bien. Órale, pues vamos a pegarle, señores, en directo desde el Panda Gold Center, la diversión está en el Panda Show. Mmm, bromas. Buenas noches, Panda, quiero ver si me puede hacer el favor de mandar un saludo aquí para todos los que nos encontramos elaborando en la panadería del Toro, para el Chabelín, especialmente para el Barney, para el Rómez, para el Darío, para el Ojo, para el Compa Martín, y para el Compa Alfredi, de acá de Zamora, Michoacán. Gracias, me gusta tu jefa, Panda. ¡Las bromas en el Panda Show! ¡Claro, música! ¡Excelente! Entras acá, Vic, no puede ser, oye, tenemos una broncota. El WhatsApp para saludos es cincuenta y cinco, siete sesenta, siete veintiséis treinta y dos. ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Me hablas? Soy yo, este, Ángel Abril. ¿Qué pasa? Oye, no manches, ¿qué pedo con tu marido? ¿Por qué? Pues es que hace ratito nos salimos de ahí del taller, nos fuimos, este, a comprar comida ahí al mercado. Ajá. Y, pues, estaba ahí, este, la caja, y, pues, el Alejandro agarró dinero. Es el hecho, es la actitud. Agarró dinero y se fue. Y, este, pues, ya llegó después, pero, pues, llegó bien, pues, bien menso. Hace una semana. Ajá. Y, pues, valió madre, se fue, y el pedo de suerte llegó Jesús, vio las cámaras, y, pues, la empezó a hacer de a pedo, y ahorita dice que, pues, tiene que darle ese dinero, porque, pues, ya sabe de dónde viene y toda la bronca hacia Alejandro. Dice que, pues, si no le da el dinero, pues, ni pedo, se va a ir otra vez. Y, pues, la neta ahorita está bien en casa. Pues, hasta mí me metí en pedo, pues, pues, yo lo metí a trabajar, ya hice todo el pedo por él. Y, pues, ya no, ahora sí que no sé qué hacer, y ahorita aquí está la legando, nada más con su cara de menso. Ajá. Y, pues, quiere, a ver, pues, a ver ahorita, a ver si pueden, pues, tú hablar con Jesús e intentarlo convencer de que, pues, de que les dé chance, porque la neta está bien en la zona. Te voy a pasar a Alejandro para que te diga y te explique cómo está, pero a ver si él te dice, porque a nosotros no quiere decir nada, no puede ni hablar. A ver. Velo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, es que, pues, no sé, se me hizo fácil agarrar el dinero y se me hizo fácil. No, pues, agarré, ¿cuánto agarraste? Cinco mil pesos. No. Ay. Si no se los pago, me quieren meter otra vez. No, ¿qué quieres que yo haga o cómo? ¿Qué hago? Échame la mano, pues, habla con él, a ver, ¿en cuánto tiempo se lo podemos pagar? A ver si ahora que se ve el préstamo se lo pagamos, no sé. Y solo ahí, no pensé que me fuera a ver las cámaras. Él, Jesús, le quiere hablar a la policía y, pues, ¿sabes? Que a lo mejor, pues, no sé, pago lo que debía y... Y yo, pero, o sea, ¿cómo? O sea, yo le digo al chavo y luego yo voy a quedar o... Me está dando chance que le regrese el dinero, pero, pues, ¿en cuánto tiempo? Échame la mano, no sé, ayúdame. Convéncelo tú, te lo paso. Pues, a ver, pújame. A mí me gustaría ayudarte, Alejandro. ¿Cuánto tiempo? Ándale, gordita, ya no quiero volver a pasar el mismo sufrimiento. No, 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 yo entiendo. No, no, no lo quieres volver a pasar y... ¿qué hiciste eso? Sí, sí, sí. Un error, se me hizo fácil, gorda. Pensé que no me iba a ver. Mira, te paso al patrón, quiero hablar contigo. A mí no me pases a nadie. O sea, que aparte de ratón, es que de verdad, faltas aquí, Alejandro. Ángel, ¿cuánto tiempo trabajando con nosotros? Bueno, habla Jesús. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. ¿Qué hay de buenas? ¿Qué hay de buenas? Ajá, entonces, bueno, me comenta que le dan el chance de pagar el dinero. A ver, si se presenta, ¿quién es usted? Yo soy Jesús, yo soy el patrón aquí de Ángel y de Alejandro. ¿Esposa de quién? Sí, yo soy esposa de Alejandro. ¿Del ratero? Ajá. ¿No le da pena? Digo, le pregunto, ¿no le da pena? Bueno, yo, bueno, me habló para ver cómo podamos solucionar el problema. Pues la solución creo que está. A ver, yo tengo cámaras. En este taller trabajamos 24-7. Yo le tengo mucho respeto y mucho cariño a Ángel, ¿sí? Lleva trabajando con nosotros, es trabajador, es puntual, sí tiene sus defectos como otros compañeros, pero jamás, jamás ha mordido la mano de quien le da de comer. Habló conmigo, me pidió de favor que Alejandro, que su cuñado... Ah, usted es la hermana de Ángel. Sí, sí, su hermana de Ángel. Miren nada más. La esposa de este ampón, de este ratón. Pues fíjese que su hermano me pidió la oportunidad, él lo trajo a trabajar aquí. Se apenas lleva una semana. ¿Y sabe cómo me está pagando? Tomando dinero de la caja. ¿Le parece correcto, señora? No, pues no. ¿Le parece correcto? ¿Cree que yo me merezco eso? No. ¿Cree que su hermano se merece eso? Mire, yo soy convencido que todos en la vida merecemos segundas oportunidades. Sí. Tengo entendido y a mí me platicó muy frontal su hermano lo que hizo su marido. Pero es un tema en el cual yo no me voy a meter porque no me importa. Sí, claro. Por lo mismo que le acabo de decir, todos merecemos una segunda oportunidad. Pero apenas ha pasado una semana y ya me está clavando los ojos, ¿sabe cómo me siento? Sí, pues sí. Entonces lo que yo tengo que hacer es reportarlo con las autoridades. Él se llevó 5200 pesos. Lo tengo registrado y lo tengo en las cámaras. Ahora él me dice, patrón, no lo haga porque pues yo estuve de vacaciones, me van a llevar, me van a encerrar. Pero eso es su problema, no es el mío. Eso lo hubiera pensado antes. Ángel, ven para acá. Ángel, Ángel, ven para acá. Ven para acá, Ángel. ¿Qué pasó? Mira, a mí me apena mucho, hijo. No, estoy platicando con tu hermana. Yo no sé por qué están hablando a tu hermana, a la esposa de Alejandro. A mí, Alejandro, ahorita me pidió que tomar el teléfono y lo estoy tomando de verdad por respeto porque se ando bien enojado, pero bien enojado. Ahora, quiero que le digas a tu hermana qué me dijiste, por qué me pediste trabajo para Alejandro. ¿Qué me dijiste? Que se había portado mal y que le iba a echar ganas. Díselo. Sí, eso dijo, que ya le iba a echar ganas, que ya iba a ser otra persona. Sí, señora, ¿qué pasó? Sí, pues ahora sí que no sé ni qué onda, ¿no? Pues yo también, a mí me dijo que iba a estar bien. Pero bueno, entonces el problema es que agarró el dinero. A ver, Alejandro, ven para acá, Alejandro. Alejandro, ven. Espérame, 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 para que vea que yo soy una persona frontal. Alejandro. Bueno, mi patrón. Dile por qué le hiciste a tu esposa. Dile a ver por qué nos robaste. ¿Por qué? Se me hizo fácil. Se me hizo fácil. Ahora yo le hago una pregunta, señora. ¿Qué haría usted en mi lugar? Dígame, ¿qué haría en mi lugar? Póngase en mis zapatos. No, pues con el coraje, pues cualquier cosa haría, ¿no? No, olvidémonos de coraje. Usted tiene su empresa que le ha costado años. Usted da fuentes de trabajo. Y yo he estado aguantando y he estado pagando a mi gente. La crisis está tremenda. Apoyando, aguantando hasta el final, señora. Por eso le pregunto con el respeto que me merece. ¿Usted qué haría en mi lugar? ¿Lo deja pasar o le llaman las autoridades? No, pero pues se puede solucionar el problema. No, a ver, dígame, dígame. ¿Qué haría usted? No sé, la verdad, no sé. Usted sabe la respuesta. Usted le hablaría a las autoridades. ¿Qué es? Ahora, le hago la pregunta. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Qué quiere que hagamos? Se le va a pagar el dinero. No sé qué. ¿Va a estar solapando otra vez a esta persona que tiene como marido? ¿Le va a estar tapando todas sus fechorías? No, no, no. O sea, yo lo hago por mi hermano. Sí, porque yo sé que ha trabajado ahí mi hermano y ha estado bien mi hermano. A ver, pero aquí el problema no es con su hermano. En ningún momento le he dicho que voy a correr a su hermano, ni mucho menos. Aquí el problema es con su esposo. Porque este ángel no hizo absolutamente nada. Bueno, sí hizo algo. Traerme a este idiota. Eso es lo que hizo. Pero yo tengo muy buenas referencias. De ángel, buenas referencias. Pero aquí está apacando porque pues él lo trajo. Y resulta que es el cuñado, o sea, el esposo de la hermana de usted. Sí. Entonces dígame, ¿qué quiere que hagamos? No, pues a ver si su dinero lo va a querer. Entonces, este... Y créame que voy a tener el dinero de regreso. Por eso precisamente hay que reportarlo, hay que levantar el acta ante el Ministerio Público. El juez determinará. Pero pues aquí lo siento, pero si su marido es reincidente, pues tiene que pagar las consecuencias. Mire, se lo voy a comunicar a su marido. Platiquen, tomen una solución y me lo dice. A ver, Alejandro, habla con tu esposa, por favor. Y quita esa cara. Si hubieras pensado antes de agarrar la caja, carajo. Bueno. ¿Qué piensas a ti? No, pues ya no vuelvo a pasar. No vuelvo a pasar, o sea, que ya voy a finirme. No, ya no vuelvo a pasar, perdóname. No, sí, no. ¿Eh? Yo sé, cometí un error otra vez y lo prometí. Otra vez, exactamente, otra vez. Gordita, dile que no le habla a la policía, ¿sabes? Que voy a volver a caer y va a ser más gacho. Por favor, consigue el dinero. No sé qué pedo, o sea, ¿qué quieres que yo haga? Yo pienso que no tenemos dinero ahorita. Pues sí, gordita, ayúdame. O sea, ¿otra vez volver a pasar por lo mismo? Consíguelo, gordita. Si le llamas, ¿sabes? Que soy reincidente y me van a echar más años. No sé, Alejandro, pues, ¿qué hago? Yo ya trato de hablar con el señor, está bien enojado. Ahora, Ángel, Ángel, está bien enojado conmigo y también Bayron. Más razón, Alejandro, pues, por mucha razón tienen. Por favor, gordita, ayúdame. Ya no vuelvo a pasar, te lo juro. No, pues, ¿y yo qué hago, Alejandro? Pues, si yo estoy acá, animo con teléfono al señor. Dile al patrón que no está mala onda, que no le habla a la policía, que ya no vuelvo a pasar. Es más, si quieres le trabajo, no sé, le bañan sus perros, le lavo su camioneta, no sé. Por favor, dile. Por favor, gordita, no seas así. Pero yo sé, ¿cómo le voy a decir? No me deja ni hablar el señor, no le puedo decir nada. Mira, espérame, te lo paso. Jesús. Eh. Te habla mi esposa. Por favor, Jesús, no seas así. Ahorita sí, con tu carita de que no hice nada, ¿verdad? Vete en las cámaras, te enseñé el video. Te cuenta que traías al diablo por dentro. Si te veía cómo estabas, fíjole, feliz de estar metiendo las manos a la caja. Hipócrita. Bueno, ¿qué platicó con su esposo? Mire, ya, bueno, lo poquito que pude platicar con él, este, pues ahora sí que, pues no, no sé si me podría hacer el favor de no hablar de la policía. ¿Por qué tendría que hacer eso, señora? Convénzame, ¿por qué? Él ya cayó en eso y... Mire, si yo estoy platicando con usted es por el cariño, Ángel, y porque puedo entender. ¿Tienen hijos ustedes? Claro, una. Bueno, porque ustedes son una familia, pero como le dije, póngase en mi lugar. Ahora, a usted tiene que convencerme y darme argumentos el por qué no tengo que llamarle a las autoridades. Dígame, porque no me convence. ¿Por qué? No, pues ahora sí que, pues le diría que por mi hija, ¿no? Por mi hija que... Ahora sí que ella estuvo sin su papá un año. Ahora sí que volver a perder a su papá, pues... Ahorita que ella está más encariñada que a ella. Pero eso fue por una situación, una decisión propia de Alejandro. Porque su hija no lo mandó a hacer cosas prohibidas. ¿O sí lo mandó su hija? No, 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 obvio no. Pues entonces, lo que pasa que hierba mala nunca muere. Y este joven es de mala hierba. Es más, hasta yo creo que si otra vez se va de vacaciones, le hago un favor a usted. ¿Para qué quiere un parásito así? No. ¡Oh, Dios! Mire, yo nada más ahora sí que, no sé si, o como dice, por el cariño de Ángel, no le hable a la policía. Nada más así, por el cariño de Ángel. No, digo, o sea, por todo lo que le estoy diciendo y pues la verdad, mire, ahora sí que yo quedo en pagarle el dinero. ¿Usted trabaja? Claro, yo trabajo. ¿Y usted cuenta con los 5200? Ahorita no, pero trabajando se lo puedo juntar. ¿Y por qué tiene que usted trabajar y pagar las deudas del parásito idiota de su marido? ¿Por qué? ¡Si él lo tomó! ¿Le va a seguir resolviendo los problemas? Ah, no, pero pues también lo pondría a trabajar en otra cosa, no sé, pero también él tiene que pagar ese dinero. Mire, yo lo lamento mucho, yo le pido una disculpa a usted y a su hija que no tengo el gusto. A mí, lo que mi conciencia dicta es que tengo que hablarle a las autoridades. Y lo que usted tenga que juntar, pues júntelo para un abogado, porque creo que van a necesitar, no 5 mil, multiplicado por 20. Porque es una pena que este tipo no haya aprendido del pasado. A mí me apena mucho. Y créame que a mí me hubiera gustado argumentos sólidos, que me hubiera dicho, a ver, señor Jesús, es que no puede usted llamar a las autoridades por al contundente. Pero pues echándome ahí que, que a mi hija, de seguro su hija no sé qué edad tenga, pero ni siquiera sabe quién es el papá. Y usted está construyendo una bestia, está construyendo un monstruo. Hoy 5 mil, mañana qué, 10 mil, pasado mañana 20 mil. No ha aprendido de los errores del pasado. Si me permite una recomendación, deje a este hombre y búsquese uno nuevo. Bueno, ahora sí que, pues, no sé, ahora sí ya no sé qué es más difícil, pero ahora sí que, por favor, no me hable la policía. En serio que, que ahora sí soy mi hija y yo con él y no tenemos apoyo de nadie más. Por eso le digo, o sea, yo para un abogado. Entonces Ángel es cero a la izquierda, no cuenta con Ángel o con su familia, ¿o qué? O sea, ahora sí que en este tema más de que si lo vaya, se vaya otra vez mi esposo, pues ya no va a tener apoyo de nadie. Mi esposo le digo, o sea, ya estaría yo solita con mi hija. ¿Y por qué está llorando? Por, por coraje, porque no sé ni qué onda, no sé por qué, o sea. ¿Y coraje de qué? O sea, impotencia de que por eso me digan que se lo van a llevar otra vez. Es que eso es lo correcto, señor Abril, es lo correcto, discúlpeme. Yo no puedo dejar pasar en alto esta situación, créame, después me lo va a agradecer, porque si yo dejo pasar por alto esto y se lo mire, usted es creyente. Señor, por favor, no, Jesús, no me llegue. Se lo juro que no son los 5200 pesos y no es que me sobre el dinero, se lo juro que no. Aquí es el hecho y es la actitud y posteriormente me lo va a agradecer, porque si usted ha estado creando un monstruo, creo que como sociedad no podemos ya permitir eso. Estamos en una sociedad muy contaminada, estamos en un México difícil. Sí, pero, mire, por favor. No llores, Alejandro, por favor, no, no, no me sal con eso, tú lo hubieras pensado antes. Ve cómo está, Ángel. Mire, mi señor, ahora sí que... Abril, por favor, por favor, abrí. Mire, por favor, no, ahora sí que no le hable a la policía. Mire, yo le pago ese dinero, no vuelve a ver a Alejandro, pero por favor no le hable a la policía. ¿Y a mí quién me puede garantizar que después en el otro trabajo o en la calle o donde esté vuelva a hacer lo que hizo? ¿Quién me lo garantiza? Por eso le hablo que como sociedad me lo va a agradecer. No, mire, o sea, yo me encargo de que él no lo vuelva a hacer. ¿Y usted cómo se puede comprometer? ¿A poco usted sabía que iba a hacer eso a los ojos de su hermano? No, pues yo no sabía, o sea, no. Yo lo que sabía, pues sí se va a trabajar, o sea, yo... Desde que él salió, pues iba trabajando bien y todo, pero... Señora hierba mala nunca muere, si esta persona tiene malos vicios, va a estar así, porque es una basura. Discúlpeme, pero su marido es una lacra, es una ratota, ¿y eso es lo que es? A ver, ven Ángel, ven. A ver, le voy a pedir un favor. Si realmente usted dice que lo va a hacer cambiar... A ver, quiero que lo regañe. A ver, regáñelo. Pero regáñelo como su esposa. Póngalo en su lugar. Quiero ver si realmente lo va a hacer cambiar. Sí, pues ya le dije que lo voy a dejar hacer cambiar. A ver, aquí está, a ver, ven, 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 Alejandro, ven, ven. Váñame, váñame. Tu esposa, claro, contigo. A ver, la quiero escuchar, señora. Mire, yo ya le dije que yo voy a hablar con él. No, no se dirija a mí. Diríjase, Alejandro. Quiero ver si realmente usted tiene ese poder de poder controlar esta bestia. Ah, pues sí, tengo el poder. O sea, yo sé que puedo hacerlo cambiar y... Pues demuéstremelo. Quiero escuchar cómo lo regaña, cómo lo pone en su lugar. Quiero darle a la policía, por favor. Cállate. Mira, no. Por favor. O sea, no sé ni por qué lo hizo. Pero, o sea, eso no... Yo sé que el señor está ahorita enojado. No sé por qué lo hiciste. Pero realmente eso no se hace. No sé por qué. Perdóname, eso me hizo fácil. No, es que eso no. O sea, ya viste las cosas que pasaron. Ya viste lo que pasamos tu hija y yo. Ajá. Entonces, tuviste que haber pensado que podía volver a pasar. O sea, tu hija crece sin un padre. Tú sabes lo que pasamos. Me ganó la tentación, perdón. Entonces, pues sí, quiero saber qué onda, qué va a pasar contigo. No, 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 no. No, no, no. Qué regañadota, señora. No, hombre. Esto le está... Le digo una cosa de escucharla, cómo regaña a su marido. A mí hasta como que me salió salpullido. No, hombre. Qué regañada. Yo creo que con esto va a aprender muchísimo, ¿eh? O sea, yo no lo voy a regañar. Yo voy a hablar con él. O sea, ahora sí que regañando, pues yo no, ni a mi hija regaño. Si hablando con él, ¿de qué ha servido? Si es reincidente. Y usted habló con él. No, no, discúlpeme. Discúlpeme, pero... Pues no, 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 no me convence. No, no. No, sí. No, no, ni en este momento. No, por favor, no le hagas eso. Pablo, háblale a los del municipio, por favor. No, por favor, no, no. Discúlpeme, señora, pero bueno, pues yo creo que lo va a tener que ver, pero directamente. Dígame, dígame, dígame. Por favor, se lo vuelvo a pedir, por favor, mire. Yo sé que no tenemos el gusto de desconocernos personalmente. Le di la oportunidad, señora. Yo le dije, a ver, si realmente cree que su esposo merece otra oportunidad ante la sociedad y no lo va a volver a hacer, regáñelo. Pero mire, nada más, y dice que usted no regaña y dice que hablando va a cambiar. Parece que está regañando a un hijo o a un perro. A ver, Justin, Justin, no te subas a la mesa. Justin, no, no tomas. Justin, a ver, la pat... No, señora, discúlpeme, pero... No, me siento indignado, de verdad. Miren, señor, por favor. O sea, yo sé que usted me dice que no se regañar. Yo lo sé, o sea, yo no soy una persona así. Pero créanme que yo sé que lo puedo cambiar, puedo cambiar a mi esposo. Y mire, yo me comprometo. Y usted, más adelante, me dice... Señora, siempre al lado de un hombre debe haber una gran mujer. Y ahora escucho por qué este tipo es un ratón cealado. Tiene una mujer pasguata, churpia, sopenca, timorata, con falta de pantalones. ¿Dónde está el empoderamiento de la mujer? ¿Y eso le está heredando a su hija? Por favor, qué vergüenza. ¡Qué vergüenza! ¡Haz, carajo! Para mí, sus métodos parecen una burla, que un arrepentimiento. Señor, por favor. Soy Jesús. El Señor está en los cielos y Él precisamente está juzgando esta situación. Soy don Jesús. Bueno, don Jesús, por favor, no le abrazo a la policía. Le prometo, te lo juro, por así que lo quiera. Yo cambio a mi esposo. Yo hago que mi esposo cambie, pero... ¡Uy, sí, no, hombre! ¿Cuánto lo he hecho cambiar en este tiempo? No, hombre, estoy sorprendido. A la semana, tanto su cambio, que me robó. ¿Qué cambio? Yo sé que cometió un error. Yo lo sé, pero... ¿Un error? ¿Cuántos errores ha cometido? Hasta ahorita nomás ha hecho eso. Lo único que va a cambiar es de víctima. Desde el antepasado, ¿quién sabe quién fue? En el presente soy yo. Mañana, ¿quién va a ser la víctima? No, 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 no. No, yo sé que ya no será nadie. Lo único que va a cambiar, pero es el dinero que me robó. Es el único que va a cambiar de bolsillo. Porque aparte dice que ya ni lo trae. Yo le prometo que se lo voy a pagar yo. No, yo no creo en sus promesas. Y aparte, como le digo, no es tanto el dinero, de verdad. Y se lo vuelvo a repetir. Es la actitud y es el hecho. Y yo espero que con esto, ahora que otra vez lo regresen de vacaciones, no solamente aprenda, Alejandro, sino también aprenda usted. Señor, bueno, don Jesús, por favor. En serio que, yo ahora sí que ya no sé qué más decirle. No tiene que decir nada, ¿no? Guarde su saliva, guarde sus ideas, precisamente para cuando la citen a declarar en el Ministerio Público. A mí ya no me tiene que decir nada. Don Jesús, por favor. Porque aparte de todo, lágrimas falsas de cocodrilo. Y una desesperación de telenovela, pero de esas de bajo presupuesto. Porque no se las creo nada. No, por favor. O sea, don Jesús, por favor. ¿Por favor qué? No le hable a la policía, por favor. Usted y yo sabemos que es lo correcto. Pero mire, ahora sí que yo no podría pasar otra vez por lo que pasamos. Mi hija está muy chiquita igual para que vuelva a pasar por lo mismo. Y ahí el resultado de cuando su marido falló la vez pasada, la vez que ha fallado, o usted no haya hablado como su pareja, como su concubina, como la madre de su hija, y decirle, a ver, Alejandro, la vida es así, las cosas son así. Y mire, la reincidencia. Yo debió de pensar lo de él. Don Jesús, por favor, que lo pido. No le hable a la policía. Bueno, mire. No. No le voy a hablar, no le voy a hablar, pero nada más le voy a hacer una pregunta. Sí. Si usted me la contesta correctamente, hablamos para que usted me pague la deuda. Si usted no me la contesta correctamente, le hablo a las autoridades. ¿Le parece? Ok. ¿Está lista? Sí. Dígame, ¿cómo se oye el panda shock? Es una broma de su hermano y de su marido. A toda máquina. ¡Qué broma! ¡Ay! ¡Abril, estás en las bromas del panda shock! Ay, Alejandro, ya se peinó para atrás, tú. Sí, ya, ya colgó. ¡Ay, pobrecita de Abril, no manches! Sí, hasta lloro ahora, sí. Oye, ¿quién está en la línea? Ángel o Alejandro, ¿eres tú, verdad, Ángel? Sí. Oye, ¿así es tu hermana de Pazguata, tú? Sí. Sí, así como de, ay, no, por favor, señor. Perdón, don Jesús. Así habla, no le salen las palabras. Pero ya viste cómo le pedí que lo regañara y cómo lo regañó, así de que, ay, Alejandro. ¿Por qué? Sí, ni lo regañó ni lo hizo nada. O sea, no, por eso yo le insistí, le decía, ¿cómo? A ver, vamos a marcarle a ver si contesta. Las bromas en el panda show. Claro. Bromas. Excelente. Déjame contestar. Vas tú, carnal, vas tú. Bueno. Bueno. ¿Quién? No te enojes, era una broma. No manches, Abril, me cae que hasta pena te debería de dar, hija de Calimán. Abril, es una broma de Alejandro y de Ángel. No es cierto, pasen el panda show, trompurito. Oye, ¿alguna vez nos has escuchado a través de la radio, a través de Claro Música? Sí. ¿Sí? ¿Pensaste caer en una bromita del panda show? No. Ay, no, señor, por favor, no le hable a la policía. Es que, ¿quién me va a hacer el servicio de lavado y engrastado? No ve que estuve un año o diez mientras se fue de vacuación. Oye, es una broma pesada entre los dos, Ángel. Dile por qué la broma a tu hermanita. Adelante. Nada más para ver que... Darte a demostrar que tu marido, pues sí, sí está cambiando y se está portando bien. Ay, no, en una semana, no, hombre, que uy, cuál no te voy, cuánto tiempo. Bueno, pero pues ya lleva más, bueno, ya lleva más rato afuera, pero pues lleva una semana trabajando con nosotros y pues está demostrado que sí es late. Oye, ¿está ella Alejandro? Dile también que hable con ella. Bueno. Bueno. Mi amor, te amo mucho, perdóname. Solo era una bromita. Ay, sí, una bromita. Ya te dije que voy a cambiar y va a ser para bien de la niña y tuyo y pues mío también, ¿vale? Te amo mucho. Gracias, pandita. Abril, regáñalo ahora sí bien, ¿no? Regáñalo bien, ¿no? No manches, me va a tocar dormirme con el perro, pandita. Bueno, pues en fin, familia, Ángel Alejandro Abril, dígame cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Recuerda suscribirte a los Panda Podcasts. Búscalos con picante y sin picante. Estoy de vuelta contigo, vámonos con más diversión. Estás en la aplicación perfecta, estás en Claro Music en este 30 de enero. ¿Qué esperas? ¡Haz tu broma! Entra a mi portal, elpandasambraro.com. Ahí encuentras toda la información, por cierto, en los podcasts oficiales. Estamos en todas las plataformas y tengo a Carla. ¿Qué onda, Carla? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Bien? ¿Y tú? Muy bien, trompudita. ¿Qué me cuentas, Carlichi? Pues nada, aquí voy llegando del trabajo y le quiero hacer una broma a mi mamá. ¿Y ella se llama? Karina. Muy bien, ¿qué broma para Karina, Carla? Bueno, le vamos a decir, bueno, le voy a decir que estoy embarazada. Pero que me metí con un hombre casado de mi trabajo, que es mi supervisor. ¡No, mames! ¿Y cómo se llama ese supervisor? Se llama Daniel. Ok, ¿y tú le has platicado a mami de Daniel, de tu supervisor? No, nunca. Es que no vivo con ella. Ah, ¿qué edad tienes? 21. ¿Con quién vives entonces, Carla? Vivo con mis abuelitos paternos. ¿Y eso? Porque mis papás ya son separados, entonces yo decidí venirme a vivir con mis abuelos porque no me llevaba bien con ninguna de sus parejas. Ah, ¿y hace cuánto tiempo que vives con los abuelos? Ya llevo como 13 años. Ah, pues yo un buen ratote. Ahora mencionaste con ninguna de sus parejas. O sea, ¿cuántas parejas le conociste a mamá? Bueno, novios tenía antes. ¿Cuántos novios? Nada más reconocidos y ya después se juntó con su pareja actual. Ok, ok, ok. Oye, ¿y por qué no te fuiste con papá? Igual porque no me gustaba estar con su esposa. Entonces decidiste estar con los abuelos paternos. ¿Y qué tal? ¿Cómo te llevas con ellos? Sí, me llevo muy bien. Son como mis papás. Ok, ¿y la relación con tu mami es cotidiana, es frecuente o hay de repente? Es de repente, pero él y yo nos llevábamos una relación bien por lo mismo, te comento, de su pareja. Apenas empezamos a llevar como una relación bien hace como dos años. Y ahorita pues soy como que le cuento así cositas y todo, pero quiero ver qué tanto me puede cubrir y qué tanto me puede apoyar. Muy bien, entonces ¿cómo va a ser el planteamiento? ¿A cubrir en qué sentido? Eh, bueno, yo voy a entrar diciéndole que, bueno, explicándole todo. Ahorita yo le mandé un WhatsApp desde ayer, diciéndole que necesitaba platicar con ella. Y ahorita ya nos puso ella que a qué hora le iba a marcar, que ahora qué me había pasado. Y le puso que ahorita ya le iba a marcar. Entonces le voy a empezar a explicar todo. Obviamente ahorita se supone que yo voy saliendo de trabajar porque me quiere horas extra. Ok. Pero es que con Daniel, mi supervisor. ¿Con el que te embarazaste? Ajá, pero tengo pensado, no sé, a ver, dime, que Daniel le diga que ahorita a él ya lo cacharon su esposa y no puede llegar a su casa. Y entonces para ver si nos puede dejar de quedarnos allá a él y a mí por mientras. Ándale. Pues, o sea que Daniel va a ser un hombre más grandecito que tú. Ajá, va a tener 40 años. Supongamos que esto fuera verdad, tus abuelitos, ¿cómo tomarían esto? ¿Te apoyarían? Mis abuelitos no, mis abuelitos me ahorcarían. Más mi abuela porque es como muy de la antigüita. ¿Y cómo la relación entre Karina y tus abuelos? Muy bien, bueno de hecho siempre han dicho que es la primera y pues sí se llevan bien. Pero ahorita yo ya les dije a mis abuelos que si ya les llega a marcar y no le contesten. ¿Y cómo se llaman los abuelos? Mi abuela se llama Laura y mi abuelo Carlos. Bueno, pues ¿qué te parece que ya platiqué yo como Daniel con Carlos y con Laura? Y que pues obviamente no decidieron apoyar, o sea que te están cerrando las puertas. Porque estás desfraudando la confianza, pero resulta que Daniel es casado. O sea, sí te quiere apoyar, pero no puede apoyarte porque aparte tengo, no sé, dos o tres hijos. Entonces aquí la situación entre que Daniel ve si se separa, no se separa. O sea, ¿cómo está la situación? Pues prácticamente aquí es a ver si tu mamá te recibe pues embarazada. ¿Sí me entiendes? Sí, 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 yo quiero que, por ejemplo, le diga que ahorita estoy con él, pero de plano él que diga que, ah, no, que si es que ahorita tengo que quedarme contigo porque no tengo donde quedarme sin de quincena, no tenemos dinero o así. Sí, pero pues aparte de todo, pues nada más, ahora sí que un kitagano, ¿no? Tú y yo no vamos a hacer nada, yo quiero a mi familia y pues a mi mamá no le va a aparecer porque pues ella como que pasó por ese proceso donde pues mi papá le engañó y pues la señora con la que está mi papá, pues ahora sí que se metió en la relación de ellos, ¿no? Ok, muy bien, ¿y tu papá se llama? Carlos Perfecto, ¿empiezas tú o empiezo yo, muñeca? Yo Pues vamos a pegarle, señores, en directo desde el Panda Goal Center, las bromitas, las cargaditas están en este Casto Show. Bromas. Muchas gracias, panita, por todos los momentos felices que nos has pasado y ayudarnos a mirar las tristezas. Gracias por tantos años de risas. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Excelente. ¿Sabes qué? Te doy rápido el pase por el tema del teléfono. También puedes seguir al Pandita en Instagram. Búscalo como Pandasambrano25. Listo, Carlita. ¿Bueno? Sí, Carla, pero yo te dije, si te lo he dicho, te lo he dicho. Bueno, señora Karina. ¿Bueno, señor? Habla, Daniel, permítame, le comunico a su hija. Ten, ya contestó. Bueno, mamá. ¿Qué pasó? Oye, ¿quién se te dice en el taller que quería hablar contigo? Ajá. Bueno, es que, no sé cómo decirte, ahorita voy saliendo de trabajar. Y pues es que apenas hace un tiempo me quité mi dispositivo, que te había dicho que me apuse. Y pues, ahorita tomé un retraso y me hice una prueba a la espera y me salió positivo. Y luego, ¿qué va a hacer? Y es que te marcaba a ti, porque eso no es todo. O sea, del, ahora sí que del que me embaracé es de un señor más grande que yo. Es mi supervisor. De hecho, lo conozco de mi otro trabajo. El señor que me ayudó a meterme a trabajar aquí. Ajá. Pero es pasado. Ay, cari. Y aparte de eso, este, pues tiene hijos y ahorita después ya se enteró. De hecho, estoy aquí con él. Entonces, mira, te lo paso. Bueno. Bueno. ¿Cómo estás, señora? Daniel, para servirle. Mucho gusto. ¿Está ahí? Sí, así es. Ah, perdón, si me hablo un poco fuerte de lo que pasa que estamos en la calle. Este, y hay tráfico. Entonces, si me puede ayudar. Oiga, pues, aquí con, un poquito con la molestia, ¿verdad? Ajá. Es que, de hecho, pues ya hablé con la señora Laura y el señor Carlos. Ajá. Este, pues los abuelos, los que han sido padres de Carla. Ajá. Este, y pues me la corrieron. Ajá. Entonces, como le estaba explicando ahorita, Carla, este, Bueno, nos conocemos ya de tiempo atrás. Sí, sí. Y, pues yo tengo todavía un compromiso no saldado, ¿verdad? Tengo dos hijos. Y estoy casado con Patricia. Pero, pues ya la relación ha venido a menos. Ajá. Y, bueno, pues nos entendimos, Carla y yo, y, pues una cosa llevó a la otra y todo, pero, pues resulta que está embarazada, Carla. Ajá. Entonces, queríamos ver si, este, pues se la podía llevar a su casa un tiempecito en lo que las aguas se calman. Este, no sé que me agarran, no, sin tensa. ¿Qué, qué, qué está mensa? No la entiendo. Me agarran tensa. Ah, tensa. Perdón. Es que, como le digo, que no se escucha. Si me hace favor de acercarse al teléfono. Este, mire, pues, como le estaba expresando su hija, pues, a mí ya me cacharon, ¿verdad? No sé si, a lo mejor no es un tema que pueda platicar con usted, ¿verdad? Porque, pues, es algo personal, pero, este, sí, las cosas están bien complicadas. Pues, mire, le digo que yo estoy aquí con su hija. ¿Por qué no, pues, habla con ella y se pone de acuerdo? A ver. Ya habla tu mamá. Bueno, mamá, mi abuela ya ahorita, por eso desde ayer quería hablar contigo, porque yo no sabía cómo decirle a mis abuelos, y, pues, ayer me corrieron en la noche. Ajá. Y me dijeron, este, bueno, tú sabes cómo es mi abuela, me dijo que no era posible, que, que me hubiera metido con un muy casado, que no se valía que yo le hiciera lo mismo a unos niños que le hicieron, o sea, nos lo hicieron a nosotros, ¿no? Ajá. Y, pues, ya sabes tú cómo es mi abuela. Mi abuelo, pues, como que sí, pues, sí le dolió, pero, pues, me dijo que, que, pues, era la decisión de mi abuela, y ahorita en la mañana, pues, me salí de la casa, y yo la voy a llevar una muda de ropa. Pero no te puede marcar en todo el día, porque no puedo utilizar el teléfono en el trabajo. Ajá. Bueno, no sé, y ahorita aquí, ¿dónde tú vas a quedar? A menos que te quedes allá de aquel lado. Pero no estás a hablar con Juan, ¿dónde estaba Carlitos? Y es que también quería ver si se puede quedar él, porque ahorita no, no tiene dónde llegar. Y lo que sé que ese es el pero. O sea, no, no, te van a dejar estar aquí, aquí, pero a él, ¿no? ¿No te ha marcado a ti, mi abuela? No. Porque se me hace raro que no te haya marcado, yo pensé que ella sabía. No. No, ahorita, a ver, a ti sí, Iván no dejaba quedar, pero a él no. Mamá, necesito decirlo, que él resuelve su vida. No, no, yo a ti te apoyo a él, no, pues, pues, no puedo. Ahorita yo, lo menos, es hablar con Juan y te quedas ahí, ¿dónde estaba Carlitos? Pero él no, o sea, no por mí, sino por las que viven aquí. No te escucho bien, mamá. No por mí, sino por las que viven aquí. O sea, sí, yo sé, pero no sé qué hacer, porque aparte de todo, él es más grande que yo. Mi abuela me regañó, me dijo que cómo me metí con un señor. Es que, mamá, él me ayudó mucho, no sé, yo me sentía sola, yo me sentía sola. No, nunca has estado sola, no hay, no hay, no hay, no hay para, para justificar. Ah, claro que has estado sola, si nunca has estado sola. No, es que yo no he estado con mi papá, no, 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 no hay justificación, no hay justificación, Carla. No, nunca pongo, y tú misma me lo dijiste, me lo dijiste de qué dije. No hay que poner, pero. No necesitas de él, te está dando la espalda. ¿Eh? No hay que poner, pero. Yo te lo dije, Carla. O sea, me estás dando la espalda ahorita. Bueno, esa señora nunca se cuenta. Diciendo que te vengas para acá, tú. ¿Cómo? Que te vengas para acá, tú. Mamá, pero no lo puedo dejar ahí en la calle, ahorita él tiene quintena, no tiene dinero. Pues diga, pero si ya no, entiende, la casa aquí no es mía solamente. Y tú, como mi hija, yo te. Es por unos días, mamá, por favor, no puedo hacer esto. Ahorita mi abuela ya no me quiere ir a la casa. Vente tú para acá, aquí te espero. Mi papá no me contesta las llamadas tampoco, y obviamente pues no puedo llevar a él allá con mi papá, porque tú sabes cómo él le va a pegar. Que lo que te quede y tiene esa persona, que según no cuentas conmigo, que te pegan a la espalda, que no, la espalda jamás te le he dado, ni te la daré, pero así. La verdad peca, pero incomoda. A ti. Esa es la verdad, Carla. A ti. A ti. Esa persona, disculpame, pero eso me engaña, porque así como está hablando. Es que no lo frenas y no lo conoces. A ver, ¿quién empezó a frenar? Es que no lo conoces. Yo quise hablar bien con ella, quise hablar bien con ella y luego pásame a mi hija y todo. Quise hablar bien con ella. Si quieres te lo paso. No, no, no. No, 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 yo no quiero hablar con ella. Lo nalga pronta, lo heredaste de ella. O sea, es que yo pensé que iba a poder contar contigo. Solamente hablo para que me ayude con los días, nada más a que nos quedemos allá, él y yo. No, a ti sí, a ti qué hacer. Pero ¿y él, mamá? Él ha estado conmigo, él me ayudaba en mis deudas, él me pagaba a veces las colegiaturas de mi escuela. No, Carla, nada es, o sea, entiende, nada es cambio, ¿sale? O sea, si van a hacer vida, háganlo bien, pero así no. Y te lo digo, yo aquí te puedo tener el tiempo que tienes. No te entiendo nada. Yo aquí te puedo tener el tiempo que lo necesitas. Pero a él. Pero es que también yo no le puedo dar la espalda a él cuando él me ayudó en mis cosas que yo tenía que hacer. No, 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 no le estoy dando la espalda. Sí, ni tú ni mi papá y se dieron para mí. Ay, claro. No digas que no estuvimos. Era la que se alejó y no quisiste ni ayer. ¿Vale? Ahora, así dices que no lo pienso. O sea, estoy oyendo penciones que dice. Díselo, nalga, pronta le sacaste. ¿Le conoces? ¿Me escribió de fechón? Está desesperado también él porque lo corrieron. También tiene asuntivos. ¿Por qué no te quedaste con ella? ¿Cuántos novios le conociste? ¿Eh? ¿Prefirió Chile que hija? ¿No por eso hasta te fuiste con tus abuelos? Escucha. ¿Prefirió hombre que hija? Ya, Daniel, espérate que no la escucho. No, es que es la verdad. Pues no, yo tampoco la escuchaba. Nada más balbucí y dice puras. Bueno, mamá. Mamá. Bueno, yo te he dicho. Quiero que te me interesa. Habla fuerte. Quiero que te me interesa. Pero yo, mamá, no lo puedo dejarte. Sí, sí, sino que también ha dejado conmigo. Mira, de la persona. Dime que si no la persona, creo que sabe dónde llegar, ¿eh? Pues sí, mamá, pero también te entienden. Él me ayudaba con mi escuela. Me ayudaba con todo, mamá. No, Carla, nada. Nada. Quiero venir. Quiero que te quede. ¿Y él? O sea, si no lo aceptas a él, no voy a poderme ir yo por allá. ¿Y dónde voy a quedar yo? Ya te lo dije. Yo sí te apoyo. O sea, entonces a Alexia sí la puedes aceptar. A ti te apoyo. Pero a Alexia sí la pudiste aceptar y es más chica y está con Kevin, con mi hermano y a él, ¿no? No, Carla, entiendes. ¿Qué entiendo? Yo sí me voy a tener. Es el otro querido mamá, Kevin. Que no, Carla. Yo te lo dije. ¿Quieres venir? Que aquí te espero. ¿Y él, mamá? Es una persona, ¿sabes? A ver dónde está. Es que estoy esperando a un hijo de él. Yo te lo dije, Carla. Yo te lo dije. No le hables a esa señora. Yo te lo dije. Porque aparte, tú me comentaste toda la historia. Las veces que te veo en la espalda. Mira, déjale a mi compadre. Igual y mi compadre ahí nos echa la mano. Señora, no se preocupe. Yo me voy a encargar de su hija. A ver cómo le hago, pero yo me encargo. ¿Sí? Nada más recuerde que hay un dios. Que todo lo ve y lo juzga. Hay un dios. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de usted? Pero bueno, en fin. Y cuando nazca su nieto o nieta. Espero que ahí no esté rogándole que quiere conocerla. Yo me voy a encargar de ella. ¿Sí? Así que vas a ver noticias de ella hasta que sea mamá. ¿Entendió? ¿Me entendió? No, mira cómo tu mamá ni me responde. Es que no tiene el valor. Sabe que estoy diciendo la verdad. Ya, Daniela, espérate, ya. No, sabe que estoy diciendo la verdad. Que ya. Bueno, mamá. Mamá. Ya colgó, no manches. Me llegue como dije. La verdad no peca, pero me incomoda. Oye, lo que sí es que tu mamá habla para adentro. No se le entiende casi nada así. Bueno, vámonos para el cierre, mi querida Carla. Te voy a pedir de favor que le digas. Bueno, pues yo intenté, de verdad, pues tener un acercamiento. Vivir el embarazo contigo, porque no he quecido contigo. Pero bueno, pues Daniel tiene razón. Vamos a ver cómo le hacemos. Cuando nazca tu nieto, pues a ver si te voy a avisar ahí. Pues ya te voy a preguntar cómo suye el pandillo. ¿Ok? Listo, vámonos para el cierre, marcamos. Bromas. ¿Qué onda, pandita? Mándanos un saludo para acá, para Toluquita la Bella, aquí en MTP, en la comunidad de San Gaspar. Estamos escuchándote ya desde un buen rato, nos divertimos mucho con tus bromas. Nos agarra siempre cuando estamos atendiendo las reces, estamos ordeñando, estamos empasturando. Cuídate mucho y saluda, saluda a tu mamá y también, ya sabes, salúdame a mi chamaquito, a Lenny, por favor. Las bromas en el Panda Show. ¡Excelente! Bueno. ¿Quién habla? ¿Qué p*** me hiciste, Carla? Pásame a mi mamá. ¿Qué p*** me hiciste? Pásame a mi mamá, que es muy rápido. A ver, a ver. Que ya no estoy conmigo, y para allá, pásame a mi mamá, rápido, que estoy sola aquí, no puede pasar algo. A ver, Carla, tú no estás sola y lo sabes, mi mamá te va a apoyar también. A ver, sí, aún así que tú y yo nos digamos de cosas, te voy a apoyar. ¿Dónde? Aún así que tú y yo nos digamos de cosas, yo a mi mamá le diga a mi mamá el tip, te voy a apoyar. ¿Dónde estás? Por eso, pásame a mi mamá, por hablar contigo, ya ponle el altavoz si quieres. ¡Mua! Kevin. Kevin. ¿Dónde estás? Kevin. ¿Qué pasó? Mi mamá. Está adentro poniendo ese chamarra. Oye, es que estoy aquí con este chavo, ¿me escuchaste todo? Sí. Estoy aquí con él, pero no sé qué hacer, Kevin, por favor, pásame a mi mamá. ¿En dónde estás? No estoy por ti, mamá, ¿dónde estás? Kevin, es que estoy con él, estoy bien, solamente pásame a mi mamá para decirle que estoy bien, que no le diga a mi chavo. No, Carla, no. Kevin, pásamela, por favor. No, ¿dónde estás? Voy por ti. Sí, pero si me pasas a mi mamá, te digo dónde estoy. Dime, ¿dónde está este, pues, mamá? Dile le dejo que se puede llamar, que no se puede hacer el chavo, porque la va a ver conmigo. Me voy a ir con un compadre de Daniel, pero pásame a mi mamá para decirle que te mando mi ubicación, pero pásamela, por favor. Dile a tu hermano a la mascota que se calle, que nadie está hablando con él. Nadie está hablando con él. Ya, Daniel, que mi mamá no te va a decir cosas. Cállese qué, güey, a ver, ven. ¿Eh? Si me tiche. Me tiche, pero le parto a su madre, ¿cómo ve, güey? A ver, pásame a la sirviente de tu mamá, por favor. Con usted no quiero hablar, pásenme a la sirviente. Bájale de, güey, bájale de, güey. Escuinte nalgazmeadas. Agarre, agarre, pú. Con la que barre, con la que barre. Va, güey, va, güey. Pásame a mi mamá. Es muy gallo tu hermano, ¿eh, mamá? Oye, por lo que escucho, él y tú no tienen muy buena relación, ¿ve, ah? No, manche, se puso bien sabroso. Por, marcamos, contesta, bro. Mmm, bromas. Hola, pandita, ¿qué tal? Te escucho desde Valencia, España. Tengo un par de meses escuchándote. Y, mira, súper, súper buenas las bromas. Estoy súper enganchado al programa, al podcast. Te sigo online. Y, nada, súper bien, de verdad. Muy buen programa haces. Y he aprendido también mucho de la... Escuchándote y escuchando todas las bromas y toda la gente que allí habla. Aprendiendo mucho de la jerga mexicana. Yo soy latino, soy de Venezuela. Y tengo ya tiempo viviendo en España. Y, nada, súper bien. Me encanta, me encanta el programa. Pandita, un abrazo. Que sigas así, con ese programa tan bueno que tienes. Y dándonos alegrías y risas las suficientes. Un abrazo, pandita. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Excelente. Ahora te pase a la jefa. Sí. No, pero así, como todo. Bueno. 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 Pásame, hermana. ¿Qué quieres, p***? Má, cagengue. Pásame a mi hermana, güey. Córrele. No, no quiero. Pásame a tu mamá. Ándale. Pásame a tu hermana, güey. Te hago, mi hermano. La voy a hablar conmigo, güey. Tu hermana está conmigo. Estamos hablando. Pásame a tu mamá. Ah, pásame a mi hermana. Si quieres la mamá, pásame a mi hermana, güey. Mira, es un asunto que estamos arreglando con tu mamá. Tu hermana está pastelito, está embarazada de mí. No es un asunto que tengo que hablar contigo. ¿Puedes comunicar a mi hermana, por favor? A mí ya me dijo tu hermana que te vomita, porque eso eres un pedazo de vasca. Eso es lo que eres. ¿Me puedes pasar a mi hermana, por favor? Se la voy a comunicar. Nada más, por favor, quiero que me conteste cómo se oye el Panda Show, que es una broma. A toda máquina. Fue broma. Fue broma. Caritas, no se nos damos el Panda Show. Mamá, estoy haciendo una broma. Me puse más chica. Vamos, perdóname, pero es el Panda Show. ¡Ay, qué me va! ¡Ay, qué me va! ¿A qué le marco a mi abuela? Está bien y me acaba conmigo. ¿Ah, ya le marcó a la abuela? No manches. Ahorita sí que me va a correr de verdad y a ver si me recibe. ¿Puedes pasar a la broma? Creo que ya se enojaron, tú. Oye, ¿qué onda con tu hermano, Carla? No manches. ¿Qué te dijo? Sí, está bien, supongo. No, 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 por lo que estaba diciendo hace ratito. Por eso es que lo digo. Se ve que es dar más tomar tu carnal, ¿no? A ver, vamos a marcarle a ver si contesta a tu mamá. Pero sí terminaron bien calientitos. Y tu hermano, por metiche, por ende, le tocó bromita. ¿Cómo no? Por favor, grabe su mensaje. Ya no. Ya lo apagaron, Carlita. Chintrón. A ver, Marco, una vez más. Hijo de la quijurria. A ver, ahí está, ahí está, ahí está. Entras tú, entras tú. Sí. Bueno. Mamá, ya no te enojes. Este Panda Show. Salúdalo. Salúdalo. Ay, sí, ¿qué le voy a decir después de que me dijo facilota? Pues, nos da más. Dice, hola, pandita, buenas noches. No, eran mis ídolos después del santo, ahora ya no. Oiga, le voy a decir lo que decía durante la broma haciendo el papel de Daniel. La verdad, peca, pero incomoda, ¿verdad? ¿Y sabe por qué comenté eso, Karina? ¿Por qué? Porque lo tomé porque yo le preguntaba a Carla a él. Oye, ¿por qué no vives con tus papás? Porque, bueno, me platico la historia que vivía con los abuelos y todo el asunto. Entonces, me dice que ella decidió vivir con los abuelos paternos que porque no se acomodaba, y habló en plural, con las parejas de usted. No sé si fueron una, dos, tres, cuatro, cinco. Por eso es que Daniel le decía, prefiere hombre que hija. No, las parejas, o sea, de tu papá y mía. No, 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 porque después de que se... Y también le dije que no, o sea, no vivía con mi papá también porque no estaba bien con su pareja. Por eso estaba con mis abuelos. Y que aparte había tenido unos noviecitos por ahí y todo. ¡No se hagan! ¡No se hagan! ¡Si vienen acá! ¡Que tiene pasado! Ahora resulta que acá es monja, ¿no? No, no soy monja, pero soy persinada. Ah, persinada. Es mustia. ¿Qué persinada? ¡Mustia! Carlita, dile por qué la broma, mamá. Pues nada más quería ver hasta dónde me ibas a apoyar. Si me apoyabas igual que al Kevin y ya vi que no, ¿eh? No, no cuentes con tu mamá para nada. A ver, si te apoya, porque si te dice a ti, sí. Y hasta donde puse. Pero la pentama esta no. Chismosa, chismosa. Prefiere al Kevin. Y el Kevin también diciéndole de cosas al panda. Chable, se ve que está creando un monstruo con ese Kevin, ¿eh? ¡Qué nombre! ¡Sí se ve que es finísima persona! ¡Uy, uy, uy! Pero bueno, pues, Karina, ahí estuvo la broma de Carla. Díganme, familia, ¿cómo se oye el Panda Show? ¡A toda máquina! Y con esto nos despedimos en este martes 30 de enero del 2024. Soy el Panda Zambrano. Regreso mañana miércoles. Gracias. Buenas noches. Pásenla bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!